Bueno, pues encantado de estar aquí en esta sesión clínica de 061 Andalucía en red, en estos encuentros para el debate que hacemos todos los meses. En esta ocasión tenemos a más de 100 inscritos, lo cual dice mucho del interés que hay por esta sesión. Esta sesión, que como todos sabéis, va a versar sobre aspectos jurídicos claves en medicina de emergencia. Todo lo que son aspectos jurídicos y aspectos legales en nuestro trabajo es algo fundamental y es algo que nos inquieta mucho y por eso hemos reunido hoy a un elenco muy importante y muy notorio de autoridades en la materia que quería desde aquí pues darle las gracias por acompañarnos. Tenemos hoy a tres personas externas a nuestro servicio, que son Marta Valcarce, que es la fiscal de menores de Sevilla. Marta, buenos días, bienvenida y muchísimas gracias por acompañarnos. También nos acompaña Joaquín Lucena, que es el jefe de servicio de patología forense de Sevilla. Gracias Joaquín por acompañarnos. Y también nos acompaña Natalia Izquierdo. Natalia Izquierdo además es muy amiga porque, bueno, ella es la fiscal de seguridad vial de Córdoba y ella es la que nos acompaña como experta en siniestros viales, en todas las jornadas de siniestros viales y accidentes de tráfico que estamos organizando en todas las provincias de Andalucía. Así que nada, Natalia, bienvenida y encantado de tenerte aquí una vez más entre nosotros. Luego, aparte de estas tres personas, de estas tres autoridades en la materia externa a nuestro servicio, pues vamos a tener a Enrique Bravo, que como sabéis, Enrique Bravo es nuestro asesor jurídico del Centro de Emergencias Sanitarias. Enrique va a ejercer de moderador y además Enrique va a ser también ponente de uno de los temas, concretamente el de responsabilidad civil y responsabilidad penal de nuestros profesionales. Y también nos acompaña Maite Becerra. Maite Becerra yo creo que todos la conocéis. Maite Becerra actualmente es responsable técnico del servicio de prevención de nuestro centro de emergencias. Maite, buenos días. Encantado de tenerte aquí. Y Maite nos va a hablar sobre la atención a profesionales en su puesto de agresiones. Se ha elaborado un informe muy, muy recientemente, semestral, sobre cómo las agresiones que han ocurrido a nuestros profesionales, bien verbal, bien físicas, en nuestro servicio. Y de todo esto nos va a hablar Maite. Así que bueno, comentar simplemente, y le dejo la palabra a Manuel de la Cal, que como sabéis es el coordinador de todas estas sesiones clínicas, comentar que la sesión clínica que vamos a tener el próximo mes va a versar sobre aerotransporte, sobre transporte aéreo, y la sesión clínica que vamos a tener en el mes de marzo va a versar sobre bioética, ¿vale? Aspectos bioéticos en medicina de emergencias. Comentaros también que muy próximamente vais a recibir la nueva normativa de procesos asistenciales, porque vamos a cambiar todo lo que es la política y la gestión de procesos asistenciales, y en breve, probablemente esta semana, recibáis la nueva normativa de cómo van a quedar esos procesos. Así que nada, bienvenidos a todos. Encantado de tener aquí a más de 100 profesionales inscritos. Y muchísimas gracias a todos los ponentes. Así que nada, Manuel, tienes la palabra. Muchas gracias, Fernando, por tu introducción. Bueno, pues esta es la primera sesión clínica de la línea 061 en red, que ya el año pasado tuvimos siete sesiones, y esperemos que este año sea tan productivo como el año pasado. Dar las gracias de nuevo a todos los ponentes por el tiempo y la dedicación, que son profesionales del mundo de la medicina legal y de aspectos legales. Y bueno, dedicarle una mañana para que nos ilustren sobre este tema es de agradecer. Y son temas muy interesantes que tenemos algunas lagunas al respecto y creo que les vamos a sacar un gran partido. De hecho, es la sesión clínica con más número de inscritos que hemos tenido. Un motivo por el cual hay que darle las gracias y la enhorabuena a todos. Bueno, esta sesión está acreditada y ahora Enrique, que es el moderador, pues nos va a decir alguna pincelada para que podamos obtener el diploma de acreditación. Hay que seguir una serie de ítems que no exige la AXA. Y nada más, damos paso a la sesión clínica. Y gracias a todos los asistentes también. Bien, buenos días. Vamos en primer lugar a referirnos a las cuestiones administrativas brevemente. Las preguntas de los asistentes se deberán realizar, se atenderán al final de las ponencias. Es decir, las ponencias irán realizándose sucesivamente y al final se responderán a las preguntas. Pero es importante que los asistentes vayan anotando las preguntas en el apartado de preguntas y respuestas, no en el chat, sino efectivamente en el apartado de preguntas y respuestas que pueden ver más abajo en la pantalla. La sesión se va a grabar y se colgará en el portal de emergencias, del centro de emergencias sanitarias. Como dice Manolo, Manolo de la Cali, está acreditada a las jornadas. Al final del proceso, cuando se cierre, en el momento que se cierre, a todos los asistentes les va a salir una encuesta. Tienen que rellenarla para obtener el diploma. Es necesario porque es el sistema de evaluación que tiene AXA para estas jornadas. Y bueno, creo que ya podríamos empezar. En primer lugar, expresar mi agradecimiento a los ponentes. Fue un auténtico placer poder hablar con ellos para determinar cuáles son los aspectos que podrían ser de mayor interés para nuestros profesionales. Estamos, si me lo permiten, ante unas jornadas tiempos dependientes, dado la concentración de materias. Bueno, vamos a intentar sujetarnos a los periodos señalados, a salienda de que es realmente complejo. Bueno, pues sin más, si os parece, damos entrada a Marta Balcarce, que es decana de Protección de Menores de Sevilla. Entró en la carrera fiscal desde el año 90 y desde el año 2019 asume sus actuales competencias de fiscal de menores. Así que, Marta, muchas gracias. El tiempo es tuyo. Buenos días a todos. Muchísimas gracias por la invitación a Fernando y a Manuel y anticipo vuestra paciencia en mi exposición. Ya me gustaría a mí ser especialista en medicina legal. Soy especialista en menores y vengo a hablar fundamentalmente del tema de las competencias de los menores, la capacidad, la madurez y la posibilidad de estos para prestar su consentimiento informado a los tratamientos médicos. Voy a compartir pantalla, por si algo funciona mal, un momentito, poder aquí empezar con el... Un momentito que tengo que... Así. Bueno, he querido empezar con esta imagen que la he obtenido de internet, fundamentalmente porque, como ya les he dicho, yo soy fiscal de menores y, bueno, creo que la imagen que deje su servicio en los menores de hoy es muy importante para el futuro, ¿no? Porque ellos van a ser los mandatarios de lo que ha de venir en los años futuros y creo que una buena imagen del servicio siempre es muy importante. Muy importante. Y si con estas promociones, estos seminarios online, se puede fomentar, digamos, una mejor formación, por lo menos en algún aspecto, en lo poco que podamos aportar, por lo menos yo, desde el punto de vista jurídico a su actuación, pues bienvenidas. Sugirieron que yo buscara un caso clínico, expusiera un caso clínico. Esto me cuesta a mí mucho trabajo, yo me dedico al derecho y me cuesta un poquito, pero sí lo que he pensado es que les voy a exponer, voy a empezar exponiéndoles un caso real por la trascendencia que este caso tuvo dentro de nuestro ordenamiento y de nuestro país. Es un caso que ha ocurrido en los años 90 y terminó, digamos, con la sentencia del Tribunal Constitucional del 18 de julio y antiguo, una sentencia del 2002, que ha sido la base en sí de las posteriores modificaciones legislativas que se han producido en esta materia, incluso en la Ley de Autonomía del Paciente, y la base de la postura que mantuvo la Fiscalía General del Estado con relación a los temas del consentimiento de los menores respecto a los tratamientos médicos. El asunto, se lo voy a contar muy esquemáticamente, se produce, ya la serie empieza en el año 1994, se trata de un chico que tiene 13 años y tiene un accidente en bicicleta. Como consecuencia de este accidente en bicicleta, pues se cae y acuden a la Policlínica de Fraga en Huesca y los facultativos determinan que es necesario hacerle una transfusión sanguínea para neutralizar la posibilidad del riesgo de sangrarlo. En ese momento, los padres se manifiestan como testigos de Jehová y se oponen a que se realice esta transmisión. Ellos mantienen una postura muy educada, bastante pasiva, en el sentido de que, bueno, ellos quieren un tratamiento alternativo porque su religión les impide realizar transfusiones. El personal sanitario en ese momento les dice que no tiene ningún otro tratamiento alternativo y que, bueno, que no pueden hacer otra cosa nada más que hacer la transfusión de sangre. Entonces, los padres solicitan el alta voluntaria del menor, teóricamente, pues para buscar otro centro sanitario que les pueda ayudar respetando sus creencias religiosas. Pero el hospital, lejos de hacer esto, lo que hace es que acude al juez de guardia y les pone la situación y les solicita una autorización para poder hacer la transfusión sanguínea porque consideran, incluso en contra de la voluntad del menor y de sus padres, porque consideran que es una de las pocas maneras que pueden tener en sus manos para poder salvar la vida del niño. El juez, esto les digo que ocurre el 8 de septiembre, esto es la madrugada del 9 de septiembre, cuando se expone ante el juez, y el juez concede esta autorización señalando que la admite siempre que sea necesario para salvar la vida del niño. Bueno, pues con esta resolución los médicos consideran que se cumple este requisito que es necesario para salvar la vida del menor y deciden hacer la transfusión. Le comunican la decisión a los padres y los padres lo que hacen es adoptar de nuevo una actitud pasiva, dicen que ellos se oponen a la transfusión, pero la postura que adoptan es como asumir que es algo que les viene impuesto. Entonces los médicos se lo comunican al menor, puesto que los padres han dicho que no van a cooperar en ningún momento para que su hijo se haga esta transfusión. Cuando se lo comunican al menor que tiene 13 años, el niño reacciona absolutamente aterrorizado, se niega en Redondo a recibir la transfusión en línea, porque considera que va en contra de su religión y supongo que va a ir al infierno, yo no sé lo que pensaría. Lo cierto es que intentan convencerle, no lo consiguen, y les piden ayudas a los padres para poder hacer la transfusión, los padres no copiaban ahora en absoluto, y hacen una consulta al juez de guardia porque consideran que para poder hacer esta transfusión necesitarían anestesiarlo para poder trasfundirlo. Pero finalmente, es una consulta no formalizada, ¿de acuerdo? Pero finalmente los médicos rechazan el uso de esa técnica, el de anestesiarlo para poder trasfundirlo, porque consideran que es inapropiada éticamente. Enrique, mira, vamos a dar paso al siguiente ponente, porque es que se ha ido la luz en la calle y va a reconectarlo de otra manera, como tardará unos minutos, pues no sabemos cuánto. Pues bueno, si os parece, entonces damos paso al siguiente ponente. Es Joaquín Lucena, jefe de Servicio de Patología Forense del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forense de Sevilla. Así que, don Joaquín, el tiempo suyo. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. Buenos días. Y primero agradecer al P061 Andalucía, pues que hayan tenido la amabilidad de contar con el Servicio de Patología Forense del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forense de Sevilla para esta sesión de aspectos médico-legales y jurídicos. Yo me voy a dedicar a hablar de un tema que creo que genera bastantes dudas, como es el certificado médico de defunción. Y unido a estas dudas, la excesiva, desde nuestro punto de vista, judicialización de la muerte natural, como ahora expondré. Este es el índice de mi presentación. Voy a hablar de los conceptos de muerte natural, violenta y sospechosa de criminalidad. Después voy a plantear el problema que nos preocupa, como digo, en Sevilla especialmente, pero creo que en toda Andalucía, que es la judicialización de la muerte natural. Voy a hablar de las funciones del Servicio de Patología Forense y una breve reseña de las autosias judiciales que hemos realizado en el servicio desde sus inicios, del 2004 hasta el 2022, estamos hablando de 19 años. Después, los conceptos del certificado médico de defunción, qué procedimientos de actuación se deben llevar a cabo y al final dejaré unos mensajes para llevar a casa. Primero voy a hablar del concepto de muerte natural. La muerte natural es un fallecimiento que resulta de un proceso morboso de la patología humana sin el concurso de factores de carácter exógeno o extraños al organismo. Es una muerte que se considera que se origina dentro del cuerpo sin la participación de agentes extraños, de agentes exógenos. Por tanto, no se establece en este caso la responsabilidad de un tercero en la muerte. También, y este es un concepto que voy a hablar luego posteriormente, se considera muerte natural a la muerte repentina, que no es igual que la muerte súbita como luego hablaré. En estos casos, en la muerte natural, incluyendo la muerte repentina, se debe cumplimentar el certificado médico de defunción. Luego veremos qué características tiene el certificado médico de defunción y la regulación tanto jurídica como deontológica. Aquí tenemos un esquema de lo que sería una muerte repentina. Es un proceso rápido, perdón, es un proceso rápido, en ocasiones súbito, como ocurre con la muerte súbita e inesperada que luego veremos, pero es un proceso, entre comillas, esperado, porque se conocen los antecedentes patológicos de la persona. Por tanto, era algo que estaba dentro de las posibilidades de la enfermedad que tenía esta persona, el que tuviera una muerte que se ha presentado de esta manera repentina. Pero estamos hablando de una muerte natural y, por tanto, se debe emitir el certificado médico de defunción y no se debe realizar una autopsia forense. ¿Qué ocurre en aquellas circunstancias donde, por cuestiones clínicas o epidemiológicas, se considera relevante conocer la causa exacta de la muerte, la causa inmediata, la causa intermedia, la causa fundamental? Bueno, pues tenemos un procedimiento que viene regulado en la ley y en el Real Decreto de Autopsias Clínicas, Ley 1980, Real Decreto 1982, que es solicitar la práctica de una autopsia clínica, pero no de una autopsia forense. Sería la muerte repentina. Voy a poner algunos ejemplos para que veamos. Estos son ejemplos de la práctica nuestra del Servicio de Patología Forense de Sevilla. Es una mujer de 81 años que está en cuidados paliativos domiciliarios por un cáncer de ovario en estadio terminal. Los médicos inician sedación paliativa en su domicilio un viernes a las 11 horas y fallece el domingo a las 13 horas acompañada de su hija y su yerno. Un médico de emergencia se traslada al domicilio y verifica el deceso. El médico, tras confirmar el fallecimiento, explora el cadáver, revisa la historia clínica, pero se niega a cumplimentar el certificado médico de defunción. Alega que no ha presenciado la muerte y que no conocía previamente a la paciente. En su lugar, activa el protocolo judicial. ¿Qué consecuencias se desprenden de esta negativa a cumplimentar el certificado médico de defunción y en una muerte repentina, una muerte que estaba dentro de lo esperable? Bueno, pues se activa un dispositivo judicial, perdón, policial. A veces incluso tiene que activarse policía científica, levantamiento del cadáver por el médico forense, funeraria judicial para el traslado, comparecencia de los familiares en el juzgado de guardia, familiares separados del cadáver, velatorio y entierro tras finalización de la autopsia. Y esto lleva, pues, una serie de retrasos en trámites administrativos, como son pólizas de seguros, hipotecas, etcétera. Pasamos ahora al extremo opuesto, que son la muerte violenta y la muerte sospechosa de criminalidad, que son los conceptos que se manejan en la Ley de Enjuiciamiento Criminal Española. La muerte violenta es aquella que es debida a causas externas, recogida en la Clasificación Internacional de Enfermedades de la OMS, en su décima edición, en el capítulo 20. Y la muerte violenta puede tener una etiología homicida, si la muerte de una persona provocada por otra, suicida provocada por la misma persona, o accidental como consecuencia de un hecho casual o fortuito. Y luego tenemos este concepto de muerte, que es lo que genera más problemas, este concepto de muerte sospechosa de criminalidad, que es aquella muerte en la que no hay signos de violencia evidentes, pero en la que se puede sospechar una causa externa, bien por las circunstancias, por el examen externo, por el análisis del perimundo, por el testimonio de testigos. Y esto nos puede llevar a pensar que se trata de una muerte violenta, de tipo accidental, suicida o homicida, o una acción intercurrente de la que pueda derivarse responsabilidad de tercera persona. Por ejemplo, intoxicaciones con o sin intencionalidad propia o ajena, las muertes que aparecen como desencadenadas por la acción u omisión de terceros, por ejemplo, caso de maltrato infantil o del anciano. Pero fundamentalmente la muerte que más se considera dentro del concepto de muerte sospechosa es el concepto de muerte súbita e inesperada, que a veces se confunde con el de muerte repentina. Esta es una definición médico-legal, ya clásica, de los profesores Oliveira de Sá, de Portugal y de Luis Concheiro, de Santiago, del año 80, que dice la muerte súbita e inesperada es una muerte imprevista, aparentemente de causa natural, pero de patología desconocida, habitualmente rápida, que puede ser en todo caso sospechosa de haber tenido eventualmente una causa violenta. La causa violenta suele ser una posibilidad lejana, pero en cualquier caso admisible. Y dentro también de la muerte sospechosa, pues tenemos aquella muerte sin asistencia médica, personas que por el motivo X no van al médico, por muy enfermos que estén y no se conoce ningún tipo de enfermedad, procesos clínicos de evolución atípica, personas que son atendidas en un servicio de urgencias, al día siguiente en otro, al día siguiente en otro, finalmente fallecen o bien ingresan cadáveres en el hospital, las denuncias por una presunta mala praxis médica, las muertes en custodia, en custodia policial o en custodia, muertes que ocurren en detención o en centros penitenciarios, y el cadáver que no está identificado o los restos cadáveres. Este es el esquema para que entendamos el concepto de muerte súbita e inesperada, que es un concepto prácticamente universal, que en inglés lo vemos con el acrónimo SUD, The Sudden Unexpected Death. Es un proceso rápido, súbito, a veces fulminante, sobre todo la muerte súbita cardíaca es fulminante porque se produce por una fibrilación ventricular en el 90% de los casos. Es un proceso inesperado porque se desconocen antecedentes patológicos de la persona. No ocurre igual con la muerte repentina que antes veíamos, que es un proceso esperado porque sí que se conocen los antecedentes patológicos. Es una muerte, por tanto, que entra dentro del concepto de muerte sospechosa, no se emite, no se debe emitir el certificado médico de defunción, se activa el protocolo judicial y esto nos lleva a la autopsia médico-forense. Vamos a ver algunos ejemplos. Barón de 40 años, no fumador ni bebedor, deportista habitual, separado, una hija de 13 años. Estaba jugando un partido de fútbol por la noche con unos amigos cuando súbitamente pierde el conocimiento, se desvanece y entra en parada cardiorrespiratoria. Avisan al 112 y un equipo de SWAT de la localidad se desplaza al lugar y lo encuentran en parada cardiorrespiratoria con cianosis y pupilas mediátricas. Se realizan maniobras de reanudación cardiopulmonar avanzada que son inefectivas y se declara el éxitus a las 23.15 horas. No se certifica y se activa el protocolo judicial. Esto es la muerte súbita cardíaca típica que no solo no se debe certificar, sino que es conveniente y está indicada la práctica de la autopsia judicial porque nos podemos encontrar con patologías de tipo hereditario, con cardiopatías familiares que pueden servir para diagnosticar esta misma patología en familiares de primer grado y esto nos sirve para hacer una prevención de la muerte. Pero también tenemos otras situaciones donde hay una sospecha de que la muerte sea de tipo violento. Este es otro caso también nuestro, una señora de 88 años con antecedentes personales y protección arterial, diabetes mellitus y tenía una colostomía de descarga, vivía sola, estaba encamada y era cuidada por el hijo. El hijo avisa al 112 por sospecha de éxito, supuestamente le había visto con vida el día previo. Acude un equipo de emergencia y esto es lo que se recoge textualmente del informe del equipo de emergencia. Importantes evidencias de dejadez tanto en el cuidado y la sede de la paciente como en la vivienda. A nuestra llegada, paciente encontrada en dormitorio en decúbito supino sobre un colchón sin sábanas, en estado de avanzada descomposición que no cuadra con lo relatado por el hijo que fue ayer cuando lo vio con vida. Paciente, habitación, baño y cocina con restos de heces por todo el suelo y paredes de las mismas. Ante tales circunstancias, te lo despido anteriormente, y que no se correlaciona estado de descomposición del cuerpo con el resto o que el día de ayer estuviese viva, según lo relatado por el hijo, se decide judicializar el fallecimiento. Esta es una actitud totalmente correcta. Hay una situación de sospecha de una muerte que puede estar relacionada con una omisión del cuidado de esta señora por parte del hijo y por tanto es necesario activar protocolo judicial y realizar la autopsia. Por tanto, tenemos estas dos posibilidades, muerte natural por un lado y por otro lado la muerte violenta o sospechosa de criminalidad. En la muerte natural se emite un certificado médico de defunción, en la muerte violenta se hace una autopsia judicial, se emite un adelanto de autopsia que sería equivalente al certificado de defunción, que permite la inscripción en el registro civil, emitir la licencia de enterramiento y a partir de ahí se realiza la inhumación o incineración del cadáver. Por tanto, estas son las dos posibilidades que tenemos ante una muerte natural y una muerte violenta y o sospechosa de criminalidad. Vemos que el elemento común que hay es que hay un certificado de defunción, por un lado, y por otro lado un adelanto de autopsia que sería equivalente al certificado de defunción. ¿Cuál es el planteamiento del problema al que venimos asistiendo? Pues que en los últimos 10 años aproximadamente estamos viendo un aumento progresivo de las muertes naturales que son objeto de autopsia judicial. Muchos de estos casos son muertes presenciadas de personas mayores con importantes antecedentes patológicos, factores de riesgo cardiovascular, que son atendidos por el 061, por los CECUT o por los SUAP. A pesar de que no se observa ningún signo que haga sospechar una muerte violenta, no se emite el certificado médico de defunción y se comunica el fallecimiento al juzgado de guardia, judicializándose una muerte natural. Los familiares se ven sometidos a una situación de la que no están acostumbrados, declaraciones, trámites judiciales, retraso de inhumación e incineración, demora en gestiones de seguro de vida, pólizas, etcétera, que le genera incertidumbre, angustia, sentimiento de culpa y aumento en necesario de gasto. Es una situación dolorosa para la familia que se puede y se debe evitar. Por otro lado, la judicialización de estos fallecimientos genera una importante sobrecarga en el trabajo, tanto del Servicio de Patología Forense como los Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y los juzgados. Nosotros, como luego veremos en las estadísticas, estamos, el año pasado, llegamos a una situación prácticamente límite de nuestros recursos materiales y personales para hacer frente al número de autopsias que se presentaron. Al judicializarse una muerte natural se consumen, esto es importante que lo tengamos en cuenta, muchos recursos económicos públicos, tanto personales como materiales, que pagamos todos y que están destinados a otro fin que no es este. Y luego, el último eslabón de la cadena es el laboratorio de referencia nuestro, que es el Departamento de Sevilla del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forense, que se ve indirectamente afectado, ya que en el 45% de las muertes naturales se requiere un estudio histopatológico y en más del 90% un análisis toxicológico. Esto conlleva una demora, una pendencia en la emisión de los informes por parte de este instituto que a veces alcanza varios años. ¿Cuál es realmente la función del Servicio de Patología Forense de un Instituto de Medicina Legal? Bueno, pues lo tenemos aquí recogido, tanto en el decreto que regula la organización y funciones del Instituto de Medicina Legal de la Comunidad Autónoma de Andalucía, como a nivel nacional, y nos dice que el Servicio de Patología Forense tiene como función fundamental la investigación médico-legal en todos los casos de muerte violenta o sospechosa de criminalidad cuando sea ordenada por la autoridad judicial, además de la identificación de cadáveres y de restos humanos. Bueno, pues, ¿qué es lo que estamos viendo nosotros en el Servicio de Patología Forense de Sevilla? Bueno, pues aquí tienen la estadística de los 19 años que llevamos funcionando desde el año 2004 hasta el año último, 2022, donde se han realizado 17.800 autopsias y aquí vemos que desde el año 2021 a 2022 ha habido un aumento del 16%. Con respecto a la tasa de autopsia que tenemos en España, el total de fallecidos por el total de autopsia está en el 5.6%, en Andalucía es igual, y en Sevilla tenemos una tasa de autopsia sobre el total de fallecidos un poco superior, del 5.8%. Esta gráfica de los últimos 12 años, desde el 2013, vemos como el número de muertes naturales ha aumentado considerablemente y ya se sitúa en el 57% versus 43% de la muerte violenta. Es paradójico que en un servicio de patología forense que se encarga de la investigación médico-legal de la muerte violenta y sospechosa, el 57% de la muerte sea muerte natural. Y estos son datos de los últimos siete años, donde vemos que la muerte natural está en torno al 58, 60, 59% versus muerte violenta. Vemos que el número de hombres es casi tres veces superior al número de mujeres y vemos que las autopsias en personas fallecidas por encima de 70 años están rondando el 30%. Por tanto, el elemento fundamental que determina que una muerte natural se judicialice es la negativa a emitir el certificado médico de defunción por parte del médico que ha atendido en último lugar al paciente. Al no haber un certificado médico de defunción, esta muerte entra de forma no adecuada en el concepto de muerte sospechosa y se activa el protocolo judicial que nos lleva a la autopsia judicial y al incremento de los números de la muerte natural como antes he mencionado. Por tanto, el elemento fundamental, como digo, es este documento público que se llama certificado médico de defunción, en el que un médico colegiado ilegítimamente capacitado da constancia de la muerte de una persona de la que ha tenido conocimiento como consecuencia de su ejercicio profesional. Aquí está el certificado médico de defunción aprobado por la Organización Médica Colegial donde hay al final unos ítems que nos señalan ha habido muerte violenta, si no, se practica autopsia. Si no, si la defunción ha ocurrido como consecuencia de esto es algo que no tendría que aparecer porque en estos casos, evidentemente, una muerte violenta no se puede emitir un certificado médico de defunción a pesar de que muchas veces se hace y luego a la hora de la revisión de estos certificados en el juzgado de registro civil pues se nos remite a nosotros para que veamos si realmente esto es una muerte natural o una muerte violenta. ¿Cuál es la normativa que regula la emisión del certificado médico de defunción? Bueno, pues tenemos tanto normativa jurídica como una normativa deontológica. Normativa jurídica, la ley 20.11 del 21 de julio del registro civil, el código de deontología médica del 2011 pero recientemente... Estamos a dos minutos, Joaquín. ¿Perdón? A dos minutos ya. Vale. La ley reguladora de la autonomía del paciente, los estatutos de la Organización Médica Colegial y el reglamento de policía sanitaria mortuoria de Andalucía. La ley de registro civil dice el facultativo que haya asistido al difunto en su última enfermedad es el que debe enviar inmediatamente al registro el parte de defunción. El código de deontología médica dice aunque el médico que haya tenido la mayor carga asistencial sobre el paciente es el que tiene la mayor responsabilidad ética de cumplimentar el certificado de defunción, no es deontológicamente aceptable reducir el compromiso de certificarla cuando se produce, si se ha presenciado la misma, se conoce al paciente o se tiene a disposición la historia clínica. La ley reguladora de la autonomía del paciente dice que todo el paciente tiene derecho a que se emita un certificado agreditativo de su estado de salud pero también de su estado de enfermedad o de defunción. Esto es sin ánimo de crear miedo, pero una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Valladolid en la que se condena a un médico que no quiso certificar la defunción estando ante una muerte natural. Por tanto, desde el punto de vista deontológico y jurídico, pues hay numerosas publicaciones en la cual se insiste en que es necesario, desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista ético, realizar un certificado de defunción cuando nos encontramos ante una muerte natural, teniendo en cuenta que el certificado médico de defunción es una hipótesis de la causa de la muerte donde no tenemos que pensar que es infalible el diagnóstico. No hay que pensar que cometamos ningún error cuando este documento se cumplimente con el mejor saber y en base a criterios médicos. Bueno, aquí para que vean que esto es un problema que no ocurre en Andalucía, que ocurre en toda España, hay numerosas guías de práctica sobre certificados médicos de defunción. Esta concretamente está elaborada por el Colegio de Médicos de Badajoz, donde hay unos supuestos de muertes naturales, donde hay sospecha en la que se indica si hay que certificar y si es necesaria la autopsia judicial. Hay numerosos artículos publicados en diferentes revistas sobre el tema del certificado médico de defunción, que yo tengo y puedo pasar si ustedes tienen interés, pero al final llegan a la conclusión de que hay que tener un buen entendimiento y una buena colaboración entre los médicos asistenciales del sistema sanitario, entre sí mismos y con los del ámbito judicial representados por los médicos forenses. Como les digo, este es un problema que ha suscitado debate y sigue suscitando debate en toda España y hay numerosos documentos, protocolos, acuerdos para llegar a poner un poco de luz en esta situación, tanto en Madrid como en el País Vasco, como en Castilla-La Mancha, como en La Rioja. Así, documentos de acuerdos para que se sepa cuándo es una muerte violenta, cuándo es natural, cuándo se debe certificar y cómo emitir el certificado de defunción. Y, para finalizar, con unos mensajes para llevar a casa, hay que tener en cuenta que en la emisión del certificado médico de defunción no es exigible al facultativo una infalibilidad absoluta en la constatación de la causa del obedecimiento, siempre que se entienda como una muerte natural. Tener en cuenta que los certificados de defunción son todos pisados por el juez de registro civil, que tiene mucha experiencia en la materia, y ante cualquier duda son enviados al médico forense de guardia para que se haga un informe que indique si es una muerte natural o una muerte violenta. Es decir, que en cualquier caso siempre hay un filtro posterior. Si no existe una duda razonable de causa violenta o sospechosa de criminalidad, el médico que asista al paciente debe emitir el certificado de defunción, evitando a la familia y alegados la carga que genera la actuación judicial, incluida la presencia de la policía, de la autoridad judicial, que en el caso de una muerte natural serían innecesarias. El médico interviniente, en base a la historia clínica y por los datos directos de exploraciones del fallecido, debe construir un criterio de causa de muerte que le sirva para certificar la misma. Este criterio es extensible a los médicos de los servicios de urgencia hospitalarios y extrahospitalarios. Y como decía al principio, si se considera que por cuestiones epidemiológicas o porque hay una relevancia en el diagnóstico concreto de la causa de la muerte, se debe solicitar una autopsia clínica al hospital de referencia. Si la duda no es relevante, el médico debe certificar la defunción como natural, utilizando como la más lógica la causa dentro de los datos que se han podido obtener. Y luego, ante cualquier duda, todos los servicios de patrón, todos los institutos de medicina legal de Andalucía tienen un médico forense de guardia con un teléfono corporativo al cual se le puede solicitar colaboración, ayuda, ante cualquier duda, 24 horas al día, 365 días a año. Y yo creo que como se ha hecho en otras comunidades autónomas, sería deseable la firma de un documento de consenso que sirva de guía a los profesionales implicados, tanto a los médicos forenses del Instituto de Medicina Legal de Andalucía como a los médicos que trabajan en el Servicio Público de Andalucía, Servicio Público de Sanidad. El objeto de este documento es evitar las dudas que puedan surgir desde el punto de vista legal y aportar seguridad jurídica a los profesionales sanitarios. Y de esta manera, evitaríamos la puesta en marcha de investigaciones médicos legales de muertes naturales que no solo por sus efectos indeseables para la Administración de Justicia y la sobrecarga que antes les mencionaba, sino fundamentalmente por las consecuencias dolorosas que este trance supone para los seres queridos del fallecido. Muchísimas gracias por su atención. Muy bien, muchas gracias, Joaquín. Ha estado muy ajustado. Muchísimas gracias. Bueno, pues damos paso de nuevo a Natalia que parece que ya resolvió los problemas de conexión. ¿Es así? Creo que sí. Esto ha sido un boicot de sevillana. Pues nada. Es que he perdido, se ha ido la luz para dar la explicación de lo que ha pasado y me he quedado sin... A ver, un momentito. No sé lo que pasa porque estoy compartiendo pantalla pero no la veo. Un momento. Aquí. Ahora. Vamos a empezar de nuevo. ¿Se ve? Es que no sé si se ve. Sí, se ve correctamente. ¿Se está viendo? Vale, perfecto. Pues entonces lo retomo donde estaba. De acuerdo. Les estaba explicando que... Les pongo un poco en antecedente por si se han distraído con el tema de las certificaciones. Menor de edad, tiene un accidente de bicicleta, es testigo de Jehová, se pide autorización judicial para hacerle la transfusión de sangre a la que se niegan sus padres o no cooperan. El menor se niega totalmente. Se consulta la posibilidad de anestesiarle para hacerle la transfusión sanguínea y finalmente los médicos desisten de hacerlo y bueno, pues se le da la alta en el hospital. Los padres piden por favor que se quede hasta que encuentren un hospital alternativo. Van a Valle de Brom. Les estaba diciendo creo que ya se había ido la salud. Van al Hospital General de Cataluña y desde ambos centros pues se les comunican que no existe ningún otro tratamiento alternativo a la transfusión que pueda ser eficaz para este caso. Como no saben dónde llevarlo pues nada, se vuelven a su casa y estamos ya, hemos dicho que esto ocurrió el 8 de septiembre y ya estamos en 14 de septiembre. El 14 de septiembre vuelven a su casa y el juez de Fraga que era donde ellos lo asirían, pues los facultativos vuelven a solicitar una autorización para realizar la transfusión del menor que la autoriza y se lleva a cabo esta transfusión en el hospital de Barbastro. Ellos vuelven a los padres vuelven a decir que ellos no van a cooperar en esta transfusión porque va en contra de su libertad religiosa y de sus creencias pero no se oponen en el sentido de que asumen la orden que les está dando el juez. Bueno, pues se le hace la transfusión pero cuando llega al centro hospitalario el menor ya está en coma profundo se le hace la transfusión pero se ordena también su traslado al hospital Miguel Cervés de Zaragoza donde entra con signos clínicos de descerebración por hemorragia cerebral y fallece a las pocas horas. ¿Qué nos interesa de este asunto? Nos interesa de este asunto que hubo un procedimiento penal en el que se acusó a los padres por un delito de convicción de violación les explico un poco porque no son juristas es decir, los padres tienen la obligación de velar por sus hijos para alejar todo mal que se pueda producir de ellos como ellos no cooperan con los médicos para que se les pueda dar el tratamiento adecuado se les condena por homicidio por no haber hecho lo que tenían que hacer que es una obligación legal que tienen conforme a los deberes de la patria pública. No nos interesa el procedimiento penal nos interesa que esta sentencia condenatoria se recurre en amparo y llega al tribunal constitucional y el tribunal constitucional concede el amparo a esos padres y se basa en lo siguiente se basa en que esa actitud proactiva digamos para que el menor recibiera la transfusión recoge el tribunal constitucional la sentencia que contradice el propio núcleo del derecho a la libertad religiosa y que se le exige a los padres un deber que va más allá del deber que les será exigible en virtud de la especial posición jurídica la posición de garante que tienen respecto de su hijo menor pero frente a este fallo que concede el amparo a los padres hay un voto separado en la sentencia uno de los magistrados que es el que va a ser la base de la postura que va a seguir la Fiscalía General del Estado ¿qué dice este voto? es un voto que yo comparto totalmente pues dice que la vida y la salud son los bienes primarios de toda persona sobre toda la vida y que si uno no tiene vida no tiene ningún otro derecho fundamental y por lo tanto él termina concluyendo que los padres tienen el deber de hacer todo lo posible para contribuir al bien fundamental que es la vida y que ese bien no puede quedar nunca condicionado por las creencias religiosas de terceros que en este caso son los padres porque son creencias manifestamente contrarias a decisiones razonables incluso a decisiones indiscutibles desde un punto de vista médico como era en este caso en la transfusión ¿por qué? dice que si llevamos al extremo esta postura que ha recogido el Tribunal Constitucional podríamos llegar a la conclusión que la libertad religiosa de unos padres prevalece sobre la obligación que ellos tienen de asegurar la salud y la integridad de sus hijos y que esto es claramente inafectable en lo que a nosotros nos interesa fundamentalmente la sentencia la tiene ahí recogida es la de 18 de julio del 2002 nos interesan dos conclusiones que se recogen en esta sentencia y que va a ser la base de todas las actuaciones que luego y de toda la normativa que se ha desarrollado en primer lugar concluye esta sentencia que los menores son titulares de pleno derecho del derecho a la integridad física y a la libertad religiosa porque de hecho la ejerce ese menor ese menor se llama Marcos la ejerce cuando se niega a que le hagan la transfusión sanguínea y su negativa tiene trascendencia porque no llega a hacérsela y en segundo lugar introduce un concepto que es el concepto maligno concepto para los médicos que es el concepto de la madurez porque el tema constitucional señala que la madurez que se exige al menor a cualquier menor para adoptar una determinada decisión sobre su salud va a depender el grado de madurez de la irreparabilidad de las consecuencias que se deriven de la decisión por tanto por ejemplo en el caso de que el tratamiento sea un tratamiento vital la madurez que se exige al menor es la más amplia posible porque el carácter que van a tener las consecuencias son irreparables en una decisión que puede llevar a la muerte y que nos interesa más de esta sentencia pues que el tribunal constitucional viene a conectar a través de esta sentencia el derecho que tiene el menor a ejercitar el consentimiento informado y lo alía con su madurez y hay que tener en cuenta una cosa el tribunal constitucional cuando habla de la madurez en esta sentencia no dice ninguna edad no habla ni de 12 ni de 16 ni de 9 ni de 8 simplemente habla de madurez terse bueno pues este pronunciamiento nos sirve de base luego para unir los conceptos que creo que son fundamentales para ustedes respecto de la capacidad que tiene un menor esta sentencia y posteriormente la postura de la Fiscalía General del Estado y este voto separado nos viene a decir que nuestro derecho cambia a raíz de esta resolución antes había una rígida separación en lo que era un menor de edad y una mayor de edad un menor de edad que tuviera 17 años y 364 días pues era considerada prácticamente capaz y no podía hacer nada pero si tenía 365 días es decir 17 y 365 18 años pasaba de no poder hacer nada a hacer nada frente a esto esta sentencia ha introducido un concepto que es el derecho a la progresiva autodeterminación del menor y este derecho tiene un antecedente que normalmente es la convención de derechos del niño que va reconociendo a los menores una serie de derechos fundamentalmente para ir perfilando lo que va a ser el desarrollo de su personalidad estos conceptos hay que aliarlos con dos artículos que son fundamentales uno es el 154 del código civil que establece que la patria potestad de los padres se ha de ejercitar siempre en favor de los hijos y de acuerdo con su personalidad el segundo artículo que tienen que tener ustedes muy presente es el artículo 2 de la ley orgánica 196 de protección jurídica al menor que dice que las limitaciones de la capacidad de obrar de los menores se han de interpretar siempre de forma restrictiva y en todo caso teniendo en cuenta la sociedad de interés también se recoge en la ley la manera de determinarlo y otro artículo fundamental fundamentalísimo que es este es el artículo 162 porque en este artículo 162 del código civil dice que los padres que ostenten la patria potestad tienen la representación legal de sus hijos menores no emancipados pero establece una excepción que es muy importante la excepción la tienen ustedes ahí en la parte 1 y dice que los actos relativos a los derechos de la personalidad que el hijo de acuerdo con su madurez puede ejecutar por sí mismo se excluyen de la representación luego hay otro párrafo que veremos más adelante su significado por lo tanto si tenemos en cuenta esto y lo unimos o relacionamos con el consentimiento informado pues este consentimiento informado va a formar parte de estos derechos de la personalidad que se viene a recoger en el artículo 162 y que se excluyen expresamente cuando el menor es maduro de la representación de los padres que ostentan la patria potestad y que es el consentimiento informado pues para dentro de los juristas el consentimiento informado va a pasar a constituir o va a pasar a constituir pues un derecho humano fundamental es una de las últimas aportaciones que ha realizado el Tribunal Supremo como parte de la teoría de los derechos fundamentales y consideran que es así porque es una consecuencia necesaria o explicación de los clásicos derechos fundamentales como es el derecho a la vida la integridad física y a la libertad de conciencia se define muchas veces dentro del ámbito jurídico el consentimiento informado como el derecho a la libertad personal a decidir por sí mismo en lo atinente a la propia persona y a la propia vida y consecuencia de la autodisposición que tiene uno sobre su propio cuerpo este concepto esta sentencia que les he dicho y este concepto de madurez y este artículo 162 y este artículo 2 de la ley orgánica de protección jurídica del menor desembocan fundamentalmente en el año 2015 en una modificación no solamente de la ley orgánica 196 de protección jurídica del menor sino de la ley que a ustedes más les importa que es esta que tienen ustedes aquí la ley de autonomía del paciente ¿por qué? porque se considera que la redacción original que la tienen ustedes a la izquierda de pantalla era del artículo 9.3 no era lo suficientemente clara y que hay que ajustarla no solamente a lo que decía el Tribunal Constitucional en esa sentencia sino a lo que sostiene la Fiscalía General del Estado en una circular fundamental que es la 1.2012 y que ha sido la base de la modificación como ven ustedes en esta redacción de la derecha es la redacción actual nos recogen en el artículo 9.3.c que cuando el menor no es capaz intelectual emocionalmente de comprender el alcance de la intervención en este caso el consentimiento lo dará el representante legal del menor después de haber escuchado su opinión conforme a lo dispuesto en el artículo 9 de la ley orgánica 1.96 que es la de protección jurídica al menor y ya lo dice ¿qué dice el artículo 9? bueno pues ahí tiene el artículo 9 que es muy largo pero nosotros vamos a ir al número 2 que es lo que a nosotros nos interesa entonces quiero dejarles claro un concepto aquí aquí se dice que se garantizará que el menor cuando tenga suficiente madurez puede ejercitar este derecho por sí mismo o a través de una persona que designe para que le represente no está hablando del derecho a consentir aquí está hablando del derecho a ser escuchado porque se habla de la edad de 12 años ¿vale? y se habla de la edad de 12 años pero no porque se considere que los 12 años es el menor tenga la suficiente madurez para consentir se considera que el menor a los 12 años tiene la suficiente madurez para ser escuchado es una presunción juristántum como no son juristas les voy a explicar que las presunciones juristántum son aquellas presunciones que establece el derecho pero que se puede probar lo contrario es decir no son de ley sino que sencillamente se presume eso pero si se prueba lo contrario pues esa presunción decae las otras son las jurist de jure que son presunciones que no admiten ningún tipo de prueba en contrario es decir que lo que se garantiza es que todos los menores a partir de los 12 años salvo que se pruebe que no tiene madurez pues tienen derecho a ser escuchados ¿en qué situación nos encontramos ahora? bueno pues nos encontramos en una situación que por un lado tenemos la minoría de edad frente a la mayoría de edad pero esa minoría de edad ya les he dicho que no significa que una persona sea completamente incapaz porque se ha recogido ese concepto de una evolución dinámica el derecho de la progresiva determinación de los menores de edad desde la minoría de edad hacia la mayoría de edad en España toda la persona que nace simplemente por el hecho de nacer es tiene bueno tiene titular de derechos y de obligaciones es de nascituros hasta que fallece pero no goza de la plena capacidad de obrar hasta que alcanza la mayoría de edad y por lo tanto tiene una capacidad limitada y los sistemas establecen diferentes criterios para determinar cómo vamos a ir pasando progresivamente de no poder hacer nada a reconocer cierta capacidad de los menores los que tienen ahí reflejados unos cronológicos el otro es de la madurez y la mezcla de los dos anteriores el cronológico es simple paso del tiempo se amplía la capacidad de obrar según se cumplen los años pues les voy a poner un ejemplo que a veces sorprende a la gente pues un menor de 14 años se le reconoce la posibilidad de dar su consentimiento válido para apuntarse a Facebook sin necesidad de que sus padres lo consientan o al Instagram o un menor de 14 años también se le reconoce la capacidad para poder testar por ejemplo simplemente una consunción y un ex tantum que ahí se va a tener su cliente de madurez para hacer eso y así se recogen el otro criterio al que se puede atender es el criterio exclusivo de la madurez es más justo porque es un criterio de justicia material caso por caso vamos viendo de qué se trata de qué acto y qué madurez tiene que tener el niño para poder hacerlo el tercer criterio que tenemos es el mixto las limitaciones de la capacidad de obra del menor dependen por un lado de su edad biológica en algunos casos y en otros casos pues dependerá de la madurez que tenga según el acto a realizar en este último criterio la madurez ya en el tiempo final Marta dos minutos uy madre pues me queda mucho que contar bueno decirles que en España queda el criterio mixto ¿vale? en ocasiones hay edades concretas y en otras ocasiones hay que ir a actos concretos voy a seguir hacia adelante porque si me queda tan poco tiempo les voy a contar lo más importante hemos hablado que en los derechos de la personalidad no existe la representación de los padres y ustedes preguntarán ¿qué son los derechos de la personalidad? pues son los derechos subjetivos que se dirigen a proteger la integridad de la persona ahí tiene una vertiente física vida, integridad etcétera y otra espiritual honor, imagen etcétera las características que tienen como les voy a dejar el powerpoint no voy a entrar en ellas ya que tengo poquito tiempo les pongo un ejemplo de los derechos que hay el derecho al nombre el derecho a la gestación y el derecho al prestar el consentimiento informado y este derecho se le reconoce a los menores porque son derechos de la personalidad y afectan a su salud y afectan a su integridad física a su vida y por lo tanto son actos relativos como derechos fundamentales vamos a ver queda claro que los padres no representan a los hijos en los derechos que afectan a la personalidad siempre que por su madurez los puedan realizar pero aquí nos encontramos con el problema si el menor goza de la madurez la ley le habilita pero ¿qué es la madurez? es que la madurez en nuestro derecho se recoge como un concepto jurídico indeterminado ahí les recojo algunas pistas para determinar lo que se viene a considerar la manudez es la capacidad cognitiva, intelectiva y volitiva para conocer los contenidos del derecho y los efectos y consecuencias de ese ejercicio pero ¿cómo se determina? porque volvemos a decir es curioso que se le dé tantísima importancia a este concepto pero luego no se establezca ningún tipo de protocolo ni forma de actuar por parte de los profesionales sanitarios para determinar cuando un menor es maduro o no lo es no se dilucida ni siquiera en los textos quien ha de valorarlo pero si interpretamos los artículos de la ley de autonomía del paciente el 5.3 y el 9.3 se dice que son ustedes los facultativos a los que les corresponde realizar ese juicio y eso crea pues en ustedes tiene que crear muchísima inseguridad porque incluso yo creo que les crearía inseguridad a todos ¿qué es lo ideal? lo ideal es que lo hiciera un psicólogo lo que pasa que les pongo el chiste para que vean ustedes que en muchas ocasiones las decisiones tienen que ser muy rápidas porque si no el niño nos mata con el martillo y la realidad pues nos ven pero en cualquier caso señalarles que el código civil no hace desaparecer a los padres completamente de la esfera en el artículo 162 dice que no obstante los responsables clientales intervienen hablando de cuando los menores maduro no inmaduro en virtud sus deberes de cuidado y asistencia es en lo que se basa digamos la ley de autonomía del paciente en el artículo 9 en la siguiente yendo ya a casos concretos aunque me quede poquito tiempo pido un poquito de paciencia porque es lo que es importante vamos a concreto cuando el paciente menor de edad no sepa el consentimiento pues no tenga la madurez o la competencia como dice en inglés la competence pues lo dará su representante legal después de haber oído su opinión conforme a lo que dice la ley orgánica ya lo saben más de 12 años en cualquier caso el artículo 9.4 nos señala que mayores de 16 años que no se encuentren en los supuestos BC que son en casos de incapacitados etcétera o no tenga madurez pues pueden prestar su consentimiento ¿vale? y no cabe la representación en este caso salvo la excepción del grave riesgo para la vida o la salud en ese caso se prestará por su representante legal volvemos a recapitular si no están emancipados y están por debajo de 16 años ¿vale? pueden consentir si superan un juicio de capacidad salvo los casos de grave riesgo para la vida o salud del menor en cuyo caso es su representante si no tienen capacidad intelectual ni emocional para comprender el alcance en la intervención pues el consentimiento lo otorga su representante legal por representación para escuchar su opinión muy importante más importante será tenida en cuenta su opinión cuanto mayor sea su edad y grado de madurez y los demás de 12 años siempre hoy cuando se trata de menores de edad emancipados es decir siempre con más de 16 años o con 16 años cumplidos la regla general es que han de tratarles como si fueran mayores de edad son ellos los que tienen que confundar el consentimiento no sus padres la excepción grave riesgo para la salud o para la vida del menor en ese caso cabe el consentimiento por su representante pero esta es su excepción que supone se le aplica a quien no solo los que tengan de 16 a 18 se aplica a todos los que sean menores de 18 siempre que exista grave riesgo para la vida o la salud aunque tengan más de 16 años o menos ¿qué actuaciones? actuaciones de grave riesgo para la vida esto es muy importante porque esto no se puede convertir en una hay que verlo caso por caso porque no puede convertirse en un cheque en blanco para que los médicos siempre pidan el consentimiento por si acaso pasa algo y muy importante también hay intervenciones cuya realización no conlleva un grave riesgo para la vida o la salud yo creo que por ejemplo una transfusión de sangre entraría en ellas pero el rechazo o la omisión sí puede generar este riesgo y estas también están incluidas es muy importante el tercer consentimiento porque si estamos hablando por ejemplo de menores de 16 años pues los padres que estén en patria potestad los mayores de 16 obtendrían la representación de los hijos si son maduros no tienen la representación entonces como no tienen la representación no actúan por representación actúan simplemente como familiares cercanos pero en el caso de emancipación por matrimonio tenga mucho cuidado los menores se pueden casar a partir de los 16 años la persona que debería de prestar ese consentimiento no son los padres sería el conlle ¿de acuerdo? ¿qué hace la Fiscalía General del Estado ante esto? la Fiscalía General del Estado ante esto es siempre prohibida lo que dice la Fiscalía General del Estado es que el Estado tiene la obligación de salvaguardar la vida y la integridad de los menores porque si no no puede asegurar su desarrollo integral llegar a su época de madurez que establece siempre una serie de criterios a favor de la intervención ¿y cuáles son los criterios? pues menor de edad que no reúne las condiciones de madurez suficientes para adoptar la decisión deciden sus representantes legales ¿qué pasa si los representantes legales se oponen a realizar intervención en el caso que yo les he explicado? pues entonces sería necesario que los profesionales ustedes plantearan el conflicto entre el juzgado de guardia si nos hallamos en una situación de urgencia siempre pueden ustedes actuar pueden actuar porque están amparados en las causas de justificación de cumplimiento de un deber y de estado de necesidad los supuestos de menores maduros tenemos tres siempre la resolución del conflicto será a favor de lo más favorable para la vida si el menor rechaza la intervención médica de grave riesgo para su vida de salud en contra del parecer sobre sus padres hay que atender a lo que dicen los padres si el menor maduro y sus padres rechazan la intervención de grave riesgo sobre la vida o salud plantearlo ante el juzgado de guardia si el menor maduro consiente sobre la intervención de grave riesgo en contra del parecer de sus padres con el ejemplo que les he puesto antes el menor hubiera dicho que sí y sus padres que no hay que atender a lo que dice el menor atendiendo a su mayoría les pongo aquí la recapitulación de los casos ya no tengo tiempo para explicarles señalarles que la información médica proporcional del menor ya si hay una resolución del Parlamento les obliga a ustedes a hacerlo con un lenguaje que ellos entiendan para poder consentir y se recoge en el artículo 5.2 de la ley de autonomía del paciente esto es importantísimo que lo tengan presente el derecho a la confidencialidad de los menores porque a partir hay que tener un criterio flexible pero a partir de los 16 años ya les he dicho que los menores que son maduros es como si fueran mayores de edad para ustedes y por lo tanto tienen el más amplio derecho a la confidencialidad y si los padres nos piden información no hay que darla tendrían que acreditar ellos que el menor no es maduro o que se encuentran en una situación de grave riesgo en ese caso sí habría que darla en caso de conflictos familiares paso muy por encima porque se va a explicar cosas de la patria potestad pero en cualquier caso señalarles que los que tienen la obligación de mantenerse informado de la situación de la salud del menor no es al médico a los dos padres separados sino que son los padres entre sí ¿de acuerdo? si no hay privación de la patria potestad no es competencia facultativa informar a uno a otro sistemáticamente lo que sí tiene el deber es de informar cuando se le pide información eso sí ambos tienen derecho a ser informado en cualquier sanidad tanto pública como privada y debe conjugarse con lo que les he dicho antes el derecho a confidencialidad a partir de los 16 años la resolución de conflictos no les corresponde a ustedes si los padres no están de acuerdo en una situación lo que tienen que hacer es acudir a los tribunales existe un artículo en el artículo 156 del código civil que prevé expresamente la resolución de estas disensiones por el juez en el ejercicio de la patria potestad no obstante decirles que hay algunas de las intervenciones que se consideran banales dentro de la jurisprudencia en este caso no es necesario contar con el consentimiento de ambos padres aquí se ponen vacunas de calendario previsión de rebote pero en el caso de que sea necesario una cirugía o actos médicos de compromiso vital lograr en trascendencia los suyos si son los dos los titulares de la patria potestad es que ambos sean oídos y se oiga el consentimiento y si no existe acuerdo no es el facultativo el que lo tiene que resolver siempre que haya tiempo evidentemente cuando no hay tiempo pues el facultativo ya les he dicho que están parados por el cumplimiento del deber y el ejercicio de un derecho y si hay tiempo el que lo debería resolver por una vía de urgencia que es el cantamiento de un artículo 151 con una demanda urgente ante los tribunales sería el juez y perdón que sé que me he excedido en el tiempo y muchas gracias Muchas gracias Marta la verdad es que el tema es interesantísimo y complejo o sea que me he dejado me he dejado muchas cosas en el tintero pero bueno la dificultad pero ha sido magnífico bueno continuamos entonces Natalia Izquierdo nos va a hablar nos va a hablar de la atención sanitaria hospitalaria en accidentes de tráfico Natalia buenos días voy a compartir ¿se ve? ¿se ve ahora mismo? no debemos iniciar sesiones en Gmail tiene la pantalla no la presentación vale vamos a ver voy a abrir el documento correcto yo lo seleccioné en la ventana antes estaba abierto aquí vamos a ver a mí me sale aquí algo pero eso no sale a vosotros ¿no? no no lo estamos viendo ¿no lo estáis viendo? que me sale a mí la tienes que dar a compartir pantalla y seleccionar la pantalla que ya tengas abierta compartir pantalla en la parte de abajo de la del si es que me sale abajo le da compartir pantalla ahora ya lo tengo aquí ahora le doy para atrás ahora bueno buenos días a todos disculpadme pero los medios tecnológicos y yo todavía estamos peleando cada día daros las gracias lo primero a la organizadora al 061 a Fernando Ayuso efectivamente colaboro con 061 con Fernando en la presentación del protocolo de coordinación en cineastrociales del que luego hablaré y sabes Fernando que para todo lo que necesites el 061 no descontas conmigo para trabajar juntos soy una gran defensora de estos encuentros de esta jornada que nos permite pues tener un punto de encuentro y compartimos experiencias compartimos conocimientos los que siempre salimos ganando todos de hecho quería dar las gracias a Marta y a Joaquín por sus ponencias que aunque me me habéis llamado a mi parguello de mi mi ponencia pero está claro que también he aprendido y aprendo con ello bueno se me pidió que hablara de la atención sanitaria extrahospitalaria al ser yo la fiscal delegada de seguridad en Córdoba pues eso lo refiero a los siniestros viales y ver qué repercusión tiene esta tensión en la investigación penal entonces supongo que muchos os preguntaréis qué hace el fiscal aquí hablando de la atención sanitaria extrahospitalaria y quería plantearos que cuando ocurre un siniestro vial que ahora llamamos así un accidente de tráfico porque intentamos sabéis que mucha la mayoría mayor tanto por ciento se debe a factor humano y por eso se intentan hablar de accidente que tiene una connotación más de algo fortuito cuando vosotros llegáis llegan también bomberos llega policía guardia civil pero todo esta primero interviniente su actuación normalmente en el mayor número de supuestos ese siniestro vial termina en la mesa del juez termina primero en la mesa del fiscal que voy a analizar todo lo ocurrido voy a ver el atestado toda la documentación y ver si en ese siniestro concurren una serie de elementos para poder entender que se ha cometido un delito un delito contra la seduidad vial un delito o un delito de homicidio lesiones imprudentes y ver cuál es la causa por un lado determinar la causa y luego determinar si puede existir algún tipo de responsabilidad de alguien cuando llega a mí ese siniestro vial yo no he estado en el sitio vosotros si vais como primer interviniente junto con bomberos junto con la gente de la guardia civil y policía local y vosotros si habéis visto habéis estado en el lugar yo no he estado allí y muchas veces me doy cuenta en mi día a día que por el camino se ha quedado mucha información y que faltan datos vosotros al ser primer interviniente junto con bomberos guardia civil y policía tenéis una responsabilidad en cuanto a transmitir la información ¿por qué? os cuento vosotros yo como fiscal somos servicio público eso no podemos olvidarnos nunca y cuál es nuestra misión principal dar servicio y cuando ocurre no podemos nunca perder de vista a la hora de desarrollar nuestro trabajo que cuando ocurre un siniestro vial si una vez que ya está claro que esas personas implicadas lo que tienen el derecho es que se les dé la respuesta más rápida más eficaz más segura por vuestra parte que en el menor plazo de tiempo esté ya en el centro útil que se le causen las menos lesiones que sobreviva pero cuando todo esto pasa si habláramos con una víctima o un familiar de alguien víctima víctima directa indirecta ¿qué es lo que quieren? en primer lugar quieren saber la verdad ellos todos quieren saber qué es lo que ha ocurrido qué ha sido la causa si hay alguien responsable que se haga justicia y que luego se repare el daño y para todo esto es necesario también vuestra labor esa información esos datos a los que vosotros tenéis acceso en vuestra intervención muchos aspectos que no os dais cuenta pero que son muy importantes que luego trasladéis cuando ahora voy a hablar de parte de lesiones de los datos que tenéis que hacerse costar en el siniestro la historia clínica que tienen que hacerse costar para que de verdad esas víctimas se satisfagan todos sus derechos que sepa la verdad que se haga justicia y que se repare el daño de ahí la importancia como digo de tener de tener no muchas veces hay que tener un mínimo con esto lo que se pretende no no pretendo que seáis juristas lógicamente no pero sí tenemos que tener todos un mínimo de conocimiento y tenéis que tener ese mínimo de conocimiento jurídico porque a lo mejor mientras estáis interviniendo estáis viendo algo que no sabéis que es fundamental para luego la investigación y tenéis que tener ese mínimo conocimiento para abrir un poquito más la mente y cuando estéis interviniendo es lo mismo que muchas veces se le dice a bomberos que muchas veces van a ir con la visión túnel que van está claro a escarcelar a la víctima pero tienen que ir un poquito más allá y saber que a lo mejor mientras están interviniendo están dejando de lado pequeños datos o elementos que luego van a ser trascendentales para la resolución y para la investigación como digo el fin prioritario con nuestra intervención con nuestra intervención primero es ofrecer la mejor atención a las víctimas intervención rápida segura y eficaz abaguardando su derecho en ese sentido y como lo ha dicho Fernando que estamos trabajando en eso es fundamental la coordinación en todos los profesionales intervinientes respetando cada uno su labor técnica ¿por qué? porque así se va a facilitar la investigación de los siniestros y para como digo que se obtengan con rapidez los datos necesarios eso también como he dicho me reitero es garantizar los derechos por eso es tan importante la formación y como digo tanto la formación en todos los aspectos y como digo también somos totalmente defensores de luego también la asistencia psicológica por la exposición a las situaciones que vive voy a hablar del profesional sanitario en la investigación penal hay que recoger hay que tener en cuenta lo que viene establecido en el código penal el código penal donde se ven los distintos tipos de delitos donde los controla seguridad vial la ley de juiciamiento criminal establece procedimientos y luego no podemos dejar de lado ni el código deontológico la ley de autonomía de pacientes y la ley de protección de datos todo lo que vamos a hablar ahora que voy a hacer referencia siendo alusión a la parte de lesiones los datos de siniestro y la historia clínica se engloba dentro de lo que establece el artículo 17 de la ley orgánica del Poder Judicial que habla de la obligación que tenéis en este sentido de prestar colaboración con los juzgados y tribunales se enmarca dentro de esa obligación de colaboración la ley de juiciamiento criminal también lo establece de que tenéis que comunicar y terrificar al juez los delitos públicos que tienen conocimiento porque se puede incluir incluso en un delito ¿no? en dejar de promover la persecución de los mismos con esto pasamos a lo que es el parte de lesiones el parte de lesiones que aparece regulado en ese decreto de 2011 donde se crea el modelo del parte del jugador de guardia que se tiene que comunicar y se habla que de aplicación a todos los centros de servicios sanitarios concretamente con este documento lo que se pone en el conocimiento del jugador es la existencia de lesiones en una persona ¿ves? la acción causante el pronóstico y otra serie de datos en este decreto se establece también lo que debe entenderse por lesión es muy importante aquí fundamental la recogida de información que hace en ese parte de lesiones en ese parte de lesiones va a ir el jugador de guardia y con ello se nos van a proporcionar una serie de datos muy importantes porque en los delitos de la seguridad vial en los delitos de homicidio o de lesiones imprudentes causadas con la circulación pues se van a analizar dos aspectos por un lado la conducta de la persona que lleva el vehículo del conductor y por otro el resultado hay que ver el tipo de lesión que se ha producido para que entre ahí el derecho penal es necesario que esa lesión además de una primera asistencia facultativa requiera también un tratamiento médico quirúrgico aquí os hago un inciso y os digo que muchas veces me comunican la policía que muchas veces ellos necesitan y hago hincapié cuando por ejemplo hay un siniestro vial muchas veces se acerca al policía o habla y muchas veces os pregunta qué tal en qué situación está ese herido porque yo os pongo un ejemplo no es lo mismo un señor que conduce que es una excesiva velocidad si el salto se va con un rojo pero al final en un paso peatón él logra frenar bien y a la persona que le da un golpe en las rodillas que se ve que no tiene que no cuando algunas veces esa persona ese peatón es un señor mayor de avanzada edad que se da un golpe en la cabeza y con los delicados que son nuestros mayores que muchas veces de estos están muriendo muchas consecuencias de los golpes del atropello no es lo mismo el atestado que va a tener que hacer un policía cuando el resultado de esa conducta es que ha fallecido una persona porque esa persona luego no va a estar ahí en juicio nos falta ya ese elemento y hay que suplirlo con todos los datos que nos da el escenario que los mismos datos que tiene que no es los mismos datos que tiene que recoger en el caso de que simplemente fuera una lesión leve por lo tanto cuando sí os pediría que cuando muchas veces el policía el guardia civil se acerca y os dice que le hagáis un mínimo por lo menos para decirle cómo pinta es decir no está claro que no es algo infalible en matemático que tenéis que decirle pero por lo menos le estáis dando un poquito de luz le estáis ayudando para saber si le decís mira esto esto reviste cierta gravedad él va ya a ponerse a tomar los datos y a tenerlo todo preparado para que si en el peor de los casos esta persona resultara fallecida con unas lesiones muy graves tenga todo preparado para luego la investigación en cuanto a los datos del siniestro es muy importante como digo que hagáis constar todos los datos de los que tengáis constancia muchos de ellos como digo no sois conscientes de la importancia que tienen en relación quiero hacer constar en relación con el delito de alcoholemia aquí en seguridad vial ocurre que una misma conducta aparece dignificada por la ley de tráfico y también en el código penal es decir el conducir borracho depende de la tasa que ves cuando te hacen la prueba de alcoholemia puede ser una multa administrativa o puede ser un ilícito penal y entonces se lleva por el juzgado dependiendo de la tasa puede que ocurra muchas veces que esta persona se le da por ley el derecho a la prueba de contraste y como dice el artículo 14 de la ley de tráfico que os lo he puesto que el personal secretario tiene que venir obligado a dar cuenta del resultado a tráfico cuando llegan y quieren información los agentes de fuerzas de seguridad tenéis que comunicarlo a ellos ¿vale? Así la ley de juiciamiento criminal en el artículo 756 se habla y es subrayado que se remite al resultado de abogado de guardia por el medio más rápido y en todo caso antes del día de hora de la situación están los juicios rápidos normalmente cuando son sobre todo en las conducciones bajo los efectos del alcohol esos tienen una tramitación rápida en el sentido son diligencias lo que llamamos urgentes porque simplemente cuando se constata que una persona ha dado un positivo en alcoholemia no hay que tramitar nada más viendo los mínimos que está todo correcto pues eso se le cita en unos días en el juzgado de guardia y en el caso de que quiera haya suscitado esa prueba de contraste eso tiene que estar ahí para poder y no para que se mantenga con la serenidad y en menos de una semana esa persona tenga su sentencia y no haya que posponer esperando la prueba de contraste quiero aquí haceros alusión a un protocolo este protocolo es de actuación en materia de detención de alcohol de drogas y otras sustancias se firmó por la Junta de Andalucía con Fiscalía con la Fiscalía Superior de Justicia de Andalucía ahora mismo está pendiente el Fiscal de Andalucía de Seguridad Vial de reunión con la Consejera de Salud porque hay que volver a renovar la firma de este protocolo pero os lo he metido aquí en el PowerPoint para que lo veáis y para que tengáis acceso al mismo ¿vale? porque es muy interesante vienen explicando la manera de proceder y yo le suelo decir a los policías que lo lleven siempre en la guantera del patrullero y a la Guardia Civil porque muchas veces han llegado a los centros sanitarios ha habido ahí algún malentendido y no sabían ni siquiera que existía este protocolo ¿no? entonces siempre le digo para cualquier problema o algo que lo lleven aquí te está explicando lo que debe recoger la exploración del paciente cuando se trata de alcoholemia cuando se trata de droga según cuando las personas quieren para obtener de la muestra cómo debe de hacerse incluso la venepunción porque no había ocurrido incluso que se daba en la zona con alcohol y luego alteraba los resultados cómo debe de realizarse el etiquetado su entrega conservación el registro aparece todo el tema de consentimiento de la extracción porque sabéis que cuando si hay una persona como consecuencia como ocasión de un siniestro vial se le realiza una extracción sanguínea con finalidad terapéutica se puede solicitar autorización judicial para que esa sangre sea utilizada y sea analizada para ver si en esa sangre hay restos de alcohol o de droga o sustancias tóxicas y eso debe autorizarlo el juez aquí el modelito de la hoja de registro de extracción de las muestras de sangre para hacer pruebas de alcohol o de droga lo cual vemos que se facilita mucho el trabajo con lo que es la extracción y ya viene ahí todo lo que luego nosotros vamos a necesitar en la investigación y fundamental también lo que es luego la cadena de custodia en este sentido en cuanto a la toma de datos también a raíz de lo que dijo Fernando Ayuso se ha durante el confinamiento se ha elaborado un protocolo de coordinación sin extradiales en ese protocolo han colaborado todos los primeros intervinientes fiscalía con bomberos sanitarios los fuerces cuerpos de seguridad los gruistas todas las personas que se ha pensado desde en primer momento que colaboran y están presentes y en un siniestro vial haciendo un enfoque integral del mismo ese protocolo tiene unos anexos lo que se pretende es que se escriba es decir tanto se pretende de bomberos que escriban porque muchas veces sabéis que ellos llegan los primeros al lugar del siniestro y ven muchos datos y muchos elementos que son imprescindibles incluso muchas veces alteran el escenario y no revelan esos datos y luego puede eso variar a la hora de la toma de datos que es necesaria para la investigación y también se incluye una toma de datos para los sanitarios aquí vemos que se hace costar el modelo 2 como lo he hecho costar también este protocolo está también pendiente ahora de Andalucía para que se haga ya la firma oficial con la consejería fiscalía el 61 y vemos que hay una serie de datos importantísimos de la fecha los datos temporales de identificación de quién interviene lógicamente por si luego es necesario citarlo a juicio y los datos de localización identificar las personas si veis vemos que se identifican el vehículo en el que viajan cuando hay varios vehículos y la posición que ocupan porque esto luego da mucho de sí con los problemas de que luego se cambian el sitio y dicen que no iban con lo cual hago también aquí un inciso cuando vosotros extendéis vuestra asistencia y y y os dais cuenta que este señor insiste por ejemplo en que era el que conducía y sin embargo Adel tiene y que le va a dar cinturón a dos minutos y no se corresponde a lo mejor las lesiones que presenta con los datos todo eso es importantísimo que lo hagáis costar ¿vale? si hay algo que os rechina entre comillas y no las manifestaciones que os digan ellos el vehículo la recogida de cuando vosotros intervenís si encontráis algún tipo de vestigios tenéis que hacerlo costar eso se lo debéis entregar a la fuerza y cuerpo de seguridad y hacer costar también la persona a la que se le encuentra a la que se le entrega en cuanto a la historia clínica deciros que no podéis negaros cuando en un procedimiento penal aquí os mando ver donde viene por el tiempo el contenido de la historia clínica donde viene regulada un conjunto de documentos como ahora se presenta de carácter electrónico y cómo se puede pedir que se aporte en un procedimiento penal importantísimo no podéis negaros a aportar esa historia clínica lo que normalmente el juez yo sé que la historia clínica completa muchas veces o engloba una serie de documentos lo que si veis es que cuando haya una serie de datos que veis que no son necesarios normalmente un siniestro se va a aportar desde que surge la fecha del siniestro pero a lo mejor es que es necesario en ese procedimiento tener unos datos previos con lo cual si no puede negarse pero en el caso de que veáis que se afectan a una serie de datos sensibles se puede exponer como digo razonablemente esta circunstancia al juez o entregarlo es para que se la seleccione pero nunca negarse a darle historia clínica ¿vale? es fundamental tanto en el aspecto de proceso penal como luego también la historia clínica la aportación para vosotros cuando hay la posible responsabilidad en médica que no os dé miedo a escribir es vuestra garantía también de vuestro trabajo hecho es decir normalmente tenemos miedo a poner las cosas por escrito lo que no está escrito no existe decimos por lo tanto es importantísimo que lo hagáis hablo también del delito de descubrimiento y revelación de secretos tipificados teniendo en cuenta que cabe la posibilidad incluso de recoger un delito de daño informático si esos datos de la historia clínica recogidos informáticamente se alteran y por último simplemente finalizar diciendo que aunque la ley se exige una serie de obligaciones también tenéis una protección legal ya sabéis que existe el delito de atentado a todas las personas que agredan acometan intimidad gravemente o posible resistencia grave aquí se habla de los funcionarios sanitarios sabéis que actualmente por jurisprudencia únicamente son los que se encuentran dentro de la sanidad pública por desgracia los que están cubiertos con esta protección legal independientemente del contrato que tengan y deciros que siempre y vuelvo atrás no solamente es por agresiones que se hagan en el ejercicio de vuestras funciones mientras estáis imaginaros en el centro de salud sino también con ocasión de ella esto que supone ha habido una sentencia por ejemplo que una doctora que es agredida cuando va caminando por un señor con ocasión de saber que ha sido su médico y que no estaba contenta esta persona contenta con el tratamiento que haya tenido o lo que haya ocurrido entonces ahí también se engloba no tiene que ser solamente únicamente el centro de salud y deciros que el acometimiento cuando se habla que acometieren que también se prevé el supuesto de que haya una persona que intente agredirnos aunque no llegue a agredirnos eso también supone un atentado hay que ver todas las circunstancias que una persona comienza esa actuación violenta esa actuación amenazante no llega al final a agredirnos pero de las circunstancias se ve que ese acometimiento eso también queda englobado dentro de el atentado deciros muchísimas gracias por vuestra atención que continuemos formándonos que estoy a vuestra disposición para lo que necesitéis que espero que dentro de la serenidad algo haya colaborado a aclarar algunas algunas dudas muchas gracias muchísimas gracias Natalia un enorme esfuerzo pero bueno ha sido ha sido fascinante muy bien continuamos con Maite Becerra sobre atención a profesionales y supuesto de agresiones Maite todo tuyo muy bien muchas gracias bueno ante todo deciros que estoy encantada de estar aquí con todos vosotros y con con el resto de compañeros ponentes y nada y gracias agradecida por haberme invitado a esta sesión tan interesante ¿no? bueno yo voy a comentar bueno Fernando está muy interesado en divulgar y que conozcáis pues bueno el plan de prevención de prevención y de atención a profesionales agredidos ¿no? entonces bueno voy a presentar el plan el procedimiento del centro de emergencia sanitaria los datos los datos que tenemos de agresiones de los últimos tres años las actuaciones que se han realizado en el 2022 y bueno pues esas algunas oportunidades de mejora que se han detectado fruto de este de este trabajo ¿no? voy a compartir la presentación un segundito bueno creo que ya se está viendo ¿verdad? muy bien bueno iniciar contextualizando iniciar la presentación contextualizando el plan el plan de prevención y atención frente a agresiones a profesionales sanitarios el SAS lo publica a finales de octubre del 2020 y se implanta básicamente en 2021 que es cuando se hace bastante difusión en ese momento evidentemente todo el ámbito del sistema sanitario en ese momento pues éramos todavía EPE ¿no? agencia deciros que EPE es el centro de emergencia sanitaria lleva trabajando muchos años en el tema y bueno y de hecho el primer plan de prevención de agresiones se publica en el año 2013 ¿vale? que lo podéis encontrar en atención profesionales en el apartado de salud laboral bueno este plan en primer lugar bueno deciros que presenta esta definición que lo vamos a comentar que se entiende por agresión para que todos entendamos lo mismo bueno pues es la violencia física insultos graves amenazas coacciones y todo tipo de hechos actos o comportamientos que supongan cualquier forma de acoso o persecución de los profesionales del ámbito sanitario ejercida por paciente acompañante o usuario sufrida en el ejercicio de sus funciones o como consecuencias de estas como bien decía Natalia puede producirse dentro o fuera del centro de trabajo en horario laboral o fuera pero siempre con ocasión del ejercicio de la actividad profesional bueno las agresiones pueden ser físicas o no físicas las físicas pues cualquier acto ataque violento que con contacto físico con o sin arma sin arma entre el agresor y el trabajador con ánimo de provocar un daño o lesión o la produzca o no como bien decía Natalia ese intento de agresión físico aunque no la produzca sería una agresión un intento de agresión física puede ser verbal insultos graves amenazas críticas degradantes órdenes agresivas con la intención de dañar o humillar hasta tal punto de bueno de poner en compromiso un nivel de tensión que perjudique al nivel del ejercicio profesional este plan entiende que no es una agresión aquella que se produce entre trabajadores digamos que se derime en el ámbito disciplinario de la organización y no es una agresión o no se considera una agresión aquella reclamación que es interpuesta por el usuario con alguna descalificación el plan de prevención contempla toda una serie de medidas de prevención que van dirigidas a estos tres ámbitos ¿no? aquellas dirigidas a los usuarios de sistema sanitario aquellas que van dirigidas internamente pues a formación y a capacitar a todo el personal bien sea bueno todo el personal cargos intermedios delegados de prevención y bueno todas las condiciones de seguridad de los lugares de trabajo bien sea pasivas o activas desde cámaras botones SOS de alerta bueno vigilantes en hospitales en las zonas de urgencia esas serían todas las medidas dirigidas a la protección de la seguridad de los profesionales sanitarios contra el agresor bueno pues contra el agresor los letrados de la administración sanitaria los letrados del SAS promoverán o comparecerán en el procedimiento para ejercitar las acciones penales y civiles que se deriven de los hechos acaecidos y la administración propondrá al órgano competente el establecimiento de régimen sancionador multas económicas proporcionadas al daño que se haya ocasionado a la administración el plan recoge también plan de comunicación tanto interno dirigido a los profesionales de sistema tiene que ver con la difusión campaña interna formación cursos o sesiones como esta misma que ayudan a divulgar el plan o un plan de comunicación externo declaración institucional de tolerancia cero a las agresiones campaña de concienciación para la ciudadanía carteles carteles como esto que vais a ver aquí que seguramente lo conocéis lo habéis visto en los centros sanitarios donde por un lado bueno conciencia sensibilizan y sobre todo como este de la derecha advierten de alguna manera de las consecuencias que puede tener contra el usuario en un momento de bueno de agresión bueno con la correspondiente tratamiento vía penal posibles repercusiones y bueno pues de alguna manera advierte de las consecuencias el plan de de prevención de agresiones de la del SAC del sistema sanitario contempla también un sistema de seguimiento por un lado como comentaba Fernando recientemente se ha hecho un informe semestral se realiza un informe semestral por parte de todas las direcciones de distrito área sanitaria por parte del centro de emergencia para hacer un seguimiento de este plan por otro lado el SAC tiene una mesa técnica que cada año hace una revisión y bueno el plan prevé también que la consejería de salud tras pasar dos años de la digamos de la implantación total del plan pues revisará el mismo aquí a la derecha también por lo creo que por lo interesante que suponen estas reuniones os quiero comentar que con carácter trimestral tres o cada tres meses o cada seis al menos un par de veces cada semestre se realizan reuniones de seguimiento del plan promovidos por la delegación territorial provincial en la que están todos los interlocutores válidos en este plan están los interlocutores de policía nacional guardia civil de esa provincia interlocutores sanitarios todas las direcciones de áreas sanitarios hospitales primarias y así como las direcciones provinciales del 061 además de los asesores jurídicos provinciales del SAS en la que bueno pues se hace un seguimiento se revisan los datos los casos judicializados y bueno sobre todo con la policía nacional y guardia civil se determinan oportunidades de mejora a implantar bueno visto de alguna manera rápida y breve lo que sería el plan continuamos ya entrando en faena sobre lo que sería el procedimiento de actuación en el centro de emergencia seguramente conoceréis este esquema ya el año pasado en la formación obligatoria de principios de año dentro del plan digamos de la formación de prevención de riesgo se se vio este esquema con una revisión rápida del procedimiento bueno pues aquí lo volvemos a revisar de una manera muy breve ante cualquier agresión que se tiene que hacer bueno evidentemente puede ocurrir una situación de tensión que en un momento dado pues con el compañero que ayuda en caso de los equipos de emergencia pues bueno se queda ahí sin más pero bueno puede persistir esa situación hostil contra contra los profesionales contra cualquiera de vosotros ¿no? persistiendo esa agresión importante el sistema de alerta que tenemos ¿no? que comunica el botón SOS con la sala de coordinación de manera que de manera automática se contacta con 112 o directamente con fuerzas y cuerpos de seguridad de la zona correspondiente para que asistan con carácter inmediato al equipo de emergencia ante una situación de posible agresión bueno seguimos con la secuencia ocurrida la agresión bueno pues el médico coordinador conocedor de lo sucedido pone en marcha el protocolo que activando bueno informando inmediatamente la dirección provincial que por supuesto se pondrá en contacto con el profesional agredido para bueno pues poner a su disposición lo que necesite interesarse por su estado de salud por supuesto si hay una lesión tiene que acudir al centro hospitalario de referencia al servicio de urgencia para su atención y bueno pues la dirección pondrá pues bueno estará con él en lo que con el profesional la profesional con lo que necesite no por otro lado que sepáis que en todos los supuestos tenemos un servicio de apoyo psicológico que será ofrecido por la dirección por si necesitar el profesional ayuda para de alguna manera gestionar emocionalmente esta situación tan bueno que puede ser muy traumática y complicada y por otro lado pues se le ofrecerá el asesoramiento jurídico continuando con esta parte más jurídica por un lado es importante que la agresión se denuncie ¿vale? se denuncie con detalle bueno realizando una descripción de los hechos esta denuncia se realiza habitualmente en la comisaría ya en algunos en algunas provincias no todas es que en Málaga hay una fase creo que implantando fase piloto en la que la unidad de policial tiene un dispositivo que permite hacer la denuncia en sitio ¿no? en el lugar de los hechos bueno esto no está implantado en el resto de los sitios no me consta entonces evidentemente debe de ir el profesional a la comisaría ¿vale? en algunas provincias además se está designando agentes específicos que van a atender a los profesionales sanitarios para evitar que tengan que bueno pedir cita tener demoras cola y de alguna manera que sea un proceso ágil ágil y que os favorezca a la hora de tomar la decisión de hacer la denuncia que siempre se debe de hacer bueno dicho esto pasaríamos paso a comentaros algunos de los procedimientos y formatos que debéis de conocer debéis de saber dónde están publicados para cuando esperemos que no pero que sepáis que están publicados en el mapa de proceso veis aquí a la izquierda el mapa del proceso donde están colgados todos los procedimientos de la empresa en el apartado de desarrollo de personas tenéis publicado el procedimiento de frente a agresiones a profesionales que es el procedimiento general 21 barra 5 y en él pues tenéis acceso directamente a estos dos formatos que son importantes destacar uno es el de comunicación agresión el 211 donde tenéis que hacer una relación sucinta de los hechos acaecidos así como una descripción de las lesiones si lo hubiera es importante aquí bueno pues hacer un resumen y cumplir el formato de alguna manera pues bueno cuanta más información se ponga más fácil va a ser luego a la hora de hacer la bueno la defensa jurídica y penal de la agresión ¿no? otro formato es el 212 que es el de solicitud de asistencia jurídica a la dirección provincial este formato que es una solicitud del profesional que firma va dirigida a la dirección provincial y de esta manera se contacta bueno con los referentes jurídicos provinciales que tenemos del SAS ¿vale? por otro lado también he querido señalar el formato 1808 ya esto se hace con posterioridades es algo interno nuestro que es para el servicio de prevención y para notificar esos supuestos que son accidentes de trabajo o incidente con o sin lesiones ¿no? por tanto bueno ya sabéis donde os podéis podéis consultar el procedimiento de donde podéis descargar estos formatos ¿vale? continúo ahora voy a pasar a comentaros algunos datos ¿vale? de los últimos tres años para acá recientemente se ha hecho el informe del 2022 donde podemos decir que bueno hemos tenido un total de ocho agresiones veis aquí en azul están los casos de agresiones físicas y los casos en naranja de agresión verbal bueno pues en el año pasado de 2022 tuvimos seis agresiones físicas y dos verbales este número de agresiones veis que es un importante descenso el 60% de reducción respecto al registro de agresiones que tuvimos el año pasado que fue es verdad que tuvimos un pico un total de 20 sobre todo por el registro de agresiones verbales un total de 14 y frente a las seis físicas veis que en estos tres años se han mantenido las agresiones físicas también en el 2020 fueron seis y bueno pues evidentemente vemos que en el 2022 sí que hay una disminución importante de las agresiones verbales registradas aquí a la derecha podéis ver bueno el distinto comportamiento en función del del género vale tenemos en 2022 ya por favor como corre que rápido bueno veis un poco el comportamiento veis que las agresiones físicas en los tres años han sido las mismas en hombre o mujer y bueno si es verdad que 2021 bueno la mayor parte de agresiones verbales fueron a hombres continuando con los datos voy avanzando tenemos aquí los tres últimos años vemos una evolución en verde encontráis a los los casos a técnicos dirigidas parecidas de alguna manera por los técnicos de emergencia sanitaria en celeste médicos y en naranja enfermería vemos que ha habido una evolución en el 2020 veis un 46% de técnicos fue cambiando a un 25% de 2021 se equilibró en médicos y enfermeros y ya en el 2022 veis que el 62% fueron dirigidas a médicos y aquí tenéis los datos por provincia bueno destacar que no está en la provincia de Almería y Huelva porque no tiene ningún caso de agresión y evidentemente destaca bueno el caso de Sevilla que ha tenido en estos últimos tres años mayor número de agresiones 2022 han sido cuatro físicas Málaga tiene este comportamiento dos en el 2022 y los años anteriores no me detengo más tenéis aquí la gráfica y bueno pues con los casos en las distintas provincias bueno rápidamente paso a las actuaciones que se han desarrollado en el último año 2022 en primer lugar se hizo una adaptación de procedimiento al del SAS con la integración el año pasado así como un pequeño cambio en la sistemática de asesoría jurídica porque antes teníamos uno para toda Andalucía y ahora tenemos abogados interlocutores en cada provincia repartidos por las ocho provincias bueno como decía jornada de sensibilización y formación del protocolo de agresiones como fue esa formación que hubo a principios de año se presentó este plan al equipo directivo el año pasado en una reunión de comisión de dirección ampliada se divulgó el plan en los ocho comités de seguridad y salud que los delegados de prevención siempre han sido muy proactivos en esta materia se hizo una comunicación en escritorio con los informes del semestre se comunican los datos al SAS cada trimestre en todos los supuestos de protocolo bueno se activa y se ofrece ese apoyo psicológico en el caso de ser necesario el apoyo jurídico por supuesto y bueno pues se declaran como accidentes de trabajo incidentes se informan a los delegados y se investigan desde el servicio de prevención importante esta figura me detengo un segundito la figura del profesional guía esta figura es nueva la incorporamos al integrarnos en el SAS los profesionales guía son compañeros vuestros en cada provincia se han nombrado un total de 19 lo habitual es que sean dos en cada provincia salvo Sevilla Málaga y Cádiz que tienen tres profesionales la mayoría son delegados de prevención aunque también hay profesionales que le interesa la materia y bueno pues son los encargados en caso de agresión de guiar ayudar y asesorar al profesional que ha sufrido la agresión es una figura voluntaria y que cuenta con una formación de 20 horas de la Escuela Andaluza de Salud Pública actuaciones con las fuerzas de seguridad pues la activación de la sala de coordinación la activación del voto SOS desde el equipo de emergencia esas reuniones periódicas que tiene el centro de emergencia con las fuerzas de seguridad locales o regionales y las comisiones de seguimiento que os comentaba ¿vale? de la delegación provincial bueno dicho esto y voy ya terminando bueno se han propuesto se han visto fruto de este trabajo pues junto con las distintas sesiones con las reuniones de seguimiento las reuniones con los comités de seguridad y salud se determinan estas posibles oportunidades de mejora de cara al 2023 en primer lugar actualizar la formación en prevención y manejo de situación conflictiva aunque los equipos personal bueno todos estáis formados yo creo que es necesario actualizar esta formación el SAS tiene una formación impartida por fuerzas de seguridad que es muy interesante de hecho alguna de las provincias Almería ha realizado este último año y ha gustado mucho pero no solo dirigida cuando ocurre la agresión o como defendernos esa agresión sino también enfocarla a la gestión de las llamadas en la sala de coordinación desgraciadamente la sala de coordinación es una bueno en una situación en la que con cada vez más habitualidad se está padeciendo la estáis padeciendo quienes estáis en la sala pues bueno numerosas situaciones hostiles y de agresiones verbales bueno pues poder centrar esta en una formación específica para médicos y enfermeros y operadores que están en sala en la sala de coordinación es importante analizar este tipo de demandas hostiles para conocer la dimensión de lo que estamos hablando poder protocolizarla y poder registrarlas por otro lado revisar los protocolos de activación y alerta de fuerzas de seguridad desde la sala activar a 112 o activar directamente la fuerza de seguridad ¿vale? es necesario probablemente revisar esos protocolos para que la intervención sea inmediata mejorar la coordinación de la fuerza de seguridad identificando zonas conflictivas ¿vale? que a priori pues bueno puede posicionarnos o llevar a una situación de pre-alerta y por otro lado pues jornada sensibilización como esta misma ¿no? nada más por mi parte aquí tenéis bueno podéis encontrar el plan de prevención de agresión en el SAS en la página web y nada más muchas gracias y bueno pues quedo a la espera de las posibles preguntas que se puedan dar en esta materia muchas gracias bueno estupendo muchísimas gracias Maite creo que me toca a mí ahora compartir con nosotros la cuestión de responsabilidad civil y responsabilidad penal de los profesionales sanitarios una cuestión que preocupa a los profesionales y bueno tengo creo que son 15 minutos pero incluso ya eso no caben dentro del espacio seré lo más sintético posible comparto en este sentido esta presentación la veis ¿no? se ve sí perfecto bueno en materia de responsabilidad civil pues siempre arrancamos de un artículo del código civil en 1902 dice el que por acción u omisión causa daño a otro interviniendo culpa o negligencia está obligado a reparar el daño causado de este artículo se deriva todos los conceptos de responsabilidad civil también llamada extra contractual puesto que se deriva de una acción o una omisión aunque no exista contrato ni ningún tipo de vínculo previo entre el que produce el daño y el que está el que tiene el derecho a que se le repare la clave o la cuestión más diferenciada es el término este de interviniendo culpa o negligencia es decir en el sistema clásico de responsabilidad el que podrían tener ustedes como como ciudadanos o incluso en el ámbito privado si tienen una consulta de medicina privada o cualquier acto que realicen en su vida privada y no vinculado a la función pública es necesario que exista esta culpa o negligencia así pues vamos a considerar dos sistemas o dos conceptos diferentes de responsabilidad extracontractual el primero son los llamados sistemas de responsabilidad subjetiva y se llama subjetiva porque se va a evaluar qué es lo que ha hecho el sujeto que ha producido el daño es decir aquí hay responsabilidad siempre que exista esta negligencia o falta de cuidado es el sujeto y su actuación lo que resulta realmente fundamental para determinar si existe o no responsabilidad y existen otros que son los sistemas objetivos y aquí lo que prima es la relación de causalidad es decir existe responsabilidad siempre que el daño sea consecuencia de la acción siempre que exista esa relación de causalidad y no importa si se hizo con culpa con negligencia no es esa la cuestión y este es el sistema del sistema del que respondemos en el ámbito de la administración pública la responsabilidad civil de la administración no es necesario demostrar que los titulares o gestores de la actividad administrativa hayan actuado con dolor o culpa lo que lo que hay que demostrar es que el servicio público ni siquiera si el servicio ha actuado de manera anómalas hay obligación de indemnizar aún en los casos de funcionamiento normal del servicio público siempre y cuando se produzca el daño como consecuencia de la actuación este es el artículo 32 de la ley 40 2015 de régimen jurídico del sector público y en azul siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos eso estos son los requisitos para que exista la responsabilidad debe haber un resultado dañoso la persona que lo sufre no debe tener el deber jurídico de soportarlo debe haber una imputabilidad de la actividad dañosa a la administración es decir el que lo produce debe estar en el marco de su organización y debe existir ese nexo causal directo y exclusivo claro el problema está en el ámbito sanitario en el ámbito sanitario es difícil dilucidar cuando el daño se ha producido como consecuencia de la actuación de los poderes públicos o cuando se ha producido como consecuencia de la naturaleza del simple devenir de la patología por eso mismo la jurisprudencia llegó en un determinado momento a determinar el criterio y el criterio para saber si el daño fue consecuencia de la actuación de los poderes públicos o de la propia naturaleza se puede definir en dos palabras las dos palabras son lex artis es decir se realizará el análisis en cada caso concreto si la actuación de la administración fue consecuencia o sea fue conforme al alex artis o no fue conforme al alex artis si se realizó conforme al alex artis no hay responsabilidad y si no se exigió la lex artis entonces se puede entender que existió responsabilidad y como consecuencia la indemnización por el daño causado la pregunta es que significa lex artis lex artis es la forma correcta de hacer las cosas esto es lo que decía la sentencia del tribunal supremo de 2004 es preciso acudir al criterio de alex artis como modo de determinar cuál es la actuación médica correcta independientemente del resultado producido en la salud o en la vida del enfermo la siguiente pregunta que me pueden hacer es cómo se determina la alex artis en el procedimiento en el procedimiento administrativo esto se dilucida primero con un procedimiento administrativo que se desarrolla ante la administración o en el judicial posterior se realizará mediante los procedimientos admitidos en derecho periciales o sobre todo algo que para nosotros es muy relevante los protocolos los protocolos dice la jurisprudencia sin tener un valor normativo puro pero si ponen de manifiesto de forma clara cuál es la lex artis en otros términos cuando trabajamos conforme a los protocolos digamos que nuestra actuación está más amparada al respecto y cuando nos salgamos de los protocolos pues no es que sea una actuación incorrecta necesariamente pero tendremos que explicarlo de manera más detenida ¿qué es lo que existe detrás? ¿por qué responderemos siempre? ¿por qué la administración pública tiene una responsabilidad objetiva con independencia de que exista dolor o culpa o negligencia? pues porque si todos se benefician de los servicios públicos también todos responden cuando como consecuencia de los mismos se ocasionen daños a terceros esto es el concepto que existe detrás de la responsabilidad objetiva ¿ante quién se va a exigir la responsabilidad patrimonial? no se puede exigir de los propios profesionales el perjudicado no tiene acción contra los profesionales en la responsabilidad patrimonial siempre va a responder las administraciones públicas ¿quiere decir esto que los profesionales van o sea que la administración pública no va a poder dirigirse contra los profesionales? sí va a poder dirigirse y este es el artículo 36 para hacer efectiva la responsabilidad patrimonial a la que se refiere esta ley los particulares exigirán directamente a la administración pública correspondiente las indemnizaciones por los daños y perjuicios causados la administración correspondiente cuando hubiera indemnizado a los lesionados exigirá de oficio en vía administrativa de sus autoridades y demás personal a su servicio la responsabilidad en que hubieran incurrido por dolo o culpa o negligencia grave previa instrucción del correspondiente procedimiento luego sí existe una posibilidad de repetición así se llama el término contra el profesional o los profesionales que hubieran causado el daño una vez que esto se hubiera indemnizado también es cierto que en esta relación hay un tercero que es la compañía de seguro que en virtud de su póliza viene a asegurar estos riesgos y ante los cuales pues dado que es la propia compañía de seguro la que ha la que ha respondido no cabría esta posibilidad de repetir contra los profesionales en cualquier caso repito lo que debemos sacar es que se debe actuar siempre que sea claro siempre conforme a la lex artis en nuestra actuación y que los protocolos que se determinen digamos que determinan o fijan de manera clara cuál es esa lex artis responsabilidad penal brevemente código penal son delitos o faltas las acciones y omisiones dolorosas o imprudentes penadas por la ley los delitos o faltas que consistan en la producción de un resultado sólo se entenderán cometidos por omisión cuando la no evitación del mismo al infligir un especial deber de cuidado al infligir un especial deber jurídico del autor equivalga según el sentido del texto de la ley a su causación a tal efecto se equiparará la omisión a la acción cuando exista una específica obligación legal o contractual de actuar y cuando el omitente haya creado una ocasión de riesgo bien esto nos lleva al concepto de tipo penal y el principio de tipicidad sólo se van a castigar o sólo puede haber sanción penal por los los supuestos los tipos los supuestos las descripciones que se encuentran en el código penal y además que se adecúen exactamente con las mismas no se va a producir una aplicación analógica de estos tipos el principio de tipicidad exige que sea necesariamente una una determinada un acomodo perfecto de la conducta a la descripción penal y artículo 5 no hay pena sin dolo o imprudencia así que el tipo penal es una descripción es un reproche y tiene una función de garantía sólo se castiga a la acción típica sólo esa y no otras aunque sean parecidas aunque tengan elementos comunes cuál como profesionales sanitarios cuáles son los ámbitos en los que podemos encontrarnos en otros términos qué tipos penales pueden afectarnos como ciudadanos todo el código penal pero en en términos de profesionales sanitarios y si me apuráis en la emergencia nos podemos encontrar con el artículo 152 en el ámbito de lesiones el que por imprudencia grave causar alguna de las lesiones previstas en los artículos anteriores es decir se produzca una imprudencia de tal magnitud que pueda dar lugar a una responsabilidad penal cuando las lesiones fueran cometidas por imprudencia profesional se impondrá asimismo la pena de inhabilitación especial para ejercicio de la profesión oficio o cargo por un periodo de uno o cuatro años ahora mismo vamos a ver cómo se configura esa falta de cuidado o imprudencia y sobre todo este otro tipo el artículo 195 la omisión de socorro el que no socorriere a una persona que se halle desamparada y en peligro manifiesto y grave cuando pudiere hacerlo sin riesgo propio ni de terceros ese es el tipo penal y es lo que da lugar a la sanción pero que además el 196 establece un tipo agravado para los profesionales sanitarios el profesional que estando obligado a ello denegar asistencia sanitaria o abandonar los servicios sanitarios cuando de la denegación o abandono se derive riesgo grave para la salud de las personas será castigado con las penas del artículo precedente esto es digamos que el tipo penal en el que realmente si puede llegar en algún momento a prosperar en actuaciones de denegación de asistencia sanitaria y todos sabemos que esto es lo único que no podemos hacer no responderemos penalmente porque las cosas salgan mal no responderemos penalmente por resultados adversos pero si podemos responder penalmente si ha habido una denegación de la asistencia sanitaria por regla general el error en el diagnóstico no es tipificable como infracción penal dice el tribunal supremo esto es un extrato de una sentencia salvo que por su entidad y dimensiones constituya una equivocación inexcusable queda también fuera del ámbito penal por la misma razón la falta de pericia cuando esta se da naturaleza extraordinaria o excepcional y fijaros en este en este párrafo que la determinación de la responsabilidad médica de hacerse en contemplación de las situaciones concretas y específicas sometidas al enjuiciamiento penal huyendo de todo tipo de generalizaciones por ello y expresando una vez más la alta consideración que la medicina y la clase médica merecen con la trascendencia individual y social de su tarea y los sacrificios muchas veces inmenso que su correcto ejercicio imponen hay que poner de relieve que la imprudencia nace cuando el tratamiento médico o quirúrgico incide en comportamientos descuidados de abandono y de omisión del cuidado exigible atendida a las circunstancias del lugar tiempo personas naturaleza de lesión o enfermedad que olvidando la lexartis conduzcan a resultados lesivos para las personas aquí lo que podemos decir para terminar es que en veintitantos años no hemos tenido nunca una condena penal de un profesional del del 061 aunque sí puede ocurrir que se hayan abierto las diligencias previas incluso que alguno haya llegado a a la fase oral al juicio oral de los profesionales en cualquier caso el principio de intervención mínima del derecho penal suele terminar suele suponer que hay una absolución o un sobreseguimiento y remitir estas cuestiones al ámbito de la responsabilidad patrimonial bien creo que es lo que podemos decir en el tiempo que disponemos muchas gracias y comenzamos con el turno de preguntas vale comenzamos entonces con ok enrique con preguntas si quieres las vamos haciendo por orden en función de cómo las hayan ido colgando vale bueno más o menos yo la he ido sintetizando entonces para marta valcarce como he ido aquí una enrique las tengo las tengo delante las estoy viendo ah correcto vale si quieres hay una de juan jose rubio garcía correcto que dice que si los menores la leo los menores de edad son influenciables por las personas importantes para ellos como los padres al cumplir los 18 años y tengan independencia de criterio puede ser que comien de opinión si se les da la oportunidad no debemos proteger la vida y la salud mientras no llegue ese momento para el menor bueno eso es lo que yo he comentado antes que son los criterios que establece la Fiscalía General del Estado que todas las opciones que da son a favor de la conservación y protección de la vida y la integridad individual la Fiscalía lo que dice concretamente es que los menores de edad están en procesos de formación y hasta los 18 años no alcanzan la plena capacidad se encuentran teóricamente bajo la protección del Estado que es lo que he comentado antes porque no puede darse relevanza a decisiones propias o de sus representantes legales cuyos resultados sean la muerte u otros de carácter gravemente dañino e irreversible para la salud del menor interesado porque dice la Fiscalía que sólo así se puede preservar las condiciones del futuro ejercicio de la plena autonomía de los retos lo que pasa que la Fiscalía General también hace una matización en esto dice que a veces la negativa a recibir un tratamiento médico va a ser irrelevante porque solamente se pueden admitir tratamientos cuya aplicación objetivamente presente una alta probabilidad de éxito y cuya omisión presente una alta probabilidad de desembocar en un resultado lesivo pero que nunca podemos abarcar aquí en este concepto que os acabo de decir provida aquellos tratamientos y eficacias dudosas o inciertas por ejemplo se habla mucho de un caso por si tenéis interés para saber lo que se hizo que es un caso de Inglaterra es de los países que más ha estudiado esta materia ¿vale? y hay un caso muy ilustrativo que es una chica que se llamaba Hannah Jones que había estado mucho tiempo medicada porque tenía una leucemia y se le habían producido unas lesiones en el corazón que bueno que los médicos querían operar porque creían que iba a morir ¿vale? le daban una experiencia como consecuencia del resultado de la quimioterapia y bueno hubo un juicio porque la menor se negó serían estos casos en que la solución porque además era una una operación de trasplante de corazón que era con riesgo muy alto y además que podía otra vez reactivar su leucemia entonces ahí se por ejemplo se le dio la facultad a la menor de decidir pero porque el tratamiento no era seguro pero en aquellos casos en que el tratamiento es seguro yo intentaba exponeroslo en el power todas las soluciones van a orientadas siempre a la protección de la vida y de la integridad ¿de acuerdo? no sé si te habré contestado la pregunta ¿vale? luego me han preguntado que cómo se puede determinar los sanitarios en una emergencia la madurez de un menor antes del criterio jurídico en el caso de que sea una emergencia muy urgente muy urgente muy urgente ¿vale? el comportamiento del facultativo siempre está abarcado como os he dicho antes por una serie de derechos ¿vale? el cumplimiento de un deber y el estado de necesidad es decir que el facultativo cuando no hay tiempo de inscripciones jurídicas lo que tiene que hacer es actuar y las inscripciones jurídicas ya quedarán para después ¿vale? ¿qué pasa? que hay situaciones en que son urgentes pero si hay tiempo el ejemplo que os he puesto de la transposición sanguínea del niño de Huesca que falleció ahí dio tiempo a que intervinieran dos jueces a hacer una consulta etcétera bueno pues en esos casos ya os he dicho que aunque la ley no lo dice expresamente de la lectura de la ley de autonomía del paciente la valoración de la madurez le corresponde al facultativo muy importante para poder valorarla es la información que el menor entienda la información que se le está dando de la estrategia jurídica y si se considera que no tiene esa madurez bueno pues recurrir a los representantes legales pero claro a mayor edad más acreditación de la falta de madurez porque ya hemos dicho que a partir de los 16 años hay una presunción casi juris tantum de que tiene la madurez suficiente para resolver por sí mismo y dar el consentimiento por sí mismo entonces a mayor edad más tiene que acreditar el facultativo de que es necesario el consentimiento de los padres porque no tuviera la madurez suficiente pero ya os he dicho desde el principio he dicho que claro aquí es todo muy bonito se habla de la madurez de esto de lo otro pero que luego definiciones auténticas y protocolos establecidos no están y que lo ideal que hubo un congreso en Oviedo no creo recordar que fue en el año 94 84 no me acuerdo en el que ya se hablaba de los criterios de madurez si os sirve de algo deciros que en Inglaterra que vuelvo a decir que es un país que ha sido hay algunas asociaciones técnicas la asociación médica que se establece como una especie de mini protocolo para determinar cuando un menor es maduro o no lo es entonces se puede recurrir a eso pero en cualquier caso mucha urgencia el facultativo plenamente justificado su actuación prohibida menos urgencia intentar determinar la madurez conflicto de intereses padres e hijos porque unos quieren sí y otros no lo ideal sobre todo cuando los padres dicen no o el hijo y los padres dicen no al tratamiento acudir al juez porque hay un procedimiento bastante urgente de medidas cautelares a través de la articulación de 5.8 del código civil en el que se puede resolver como visteis en el caso del juez de guardia que os he expuesto ya estoy hablando del año 94 y ya el juez de guardia resolvió sobre la marcha lo que se está hablando ¿de acuerdo? Vale En caso de no poder contactar con el tutor legal existiendo menor ¿podemos asimilar nosotros el consentimiento? Asimilarnos a lo que hay que decir no sé si es asumir creo que lo he contestado con la anterior pero pone ejemplo menos de 4 años que solo que se ha atropellado por riesgo vital ¿podría una hermana de 14 años asumirlo o no? ¿vale? Aquí o lo asumen los padres o lo asume el juez o lo asume el facultativo y para Marta la confidencialidad menor con capacidad y madurez ha de respetarse por debajo de los 16 años ¿pueden los padres pedir información clínica de un hijo con 14 años maduro? Esto no es una respuesta unívoca es decir no hay una respuesta clara porque a partir de los 16 años es como mayor de edad si existe suficiente madurez se entiende que se puede prestar el consentimiento tiene derecho a su privacidad y confidencialidad excepción el riesgo para la vida porque difícilmente se puede cumplir lo dispuesto en el artículo 9.4 de la ley de autonomía del paciente de que los padres en caso de los riesgos para la vida representarán si no se les cuenta nada por lo tanto si existe ese riesgo pues entonces yo creo que el facultativo en ese caso es que está obligado porque la ley le obliga a recabar ese consentimiento pero en aquellos casos en que estemos por debajo de los 16 años como me están preguntando pues es todo relativo a mayor trascendencia de la decisión y mayor madurez del menor pues mayor confidencialidad pero en cualquier caso si se os plantea cualquier problema y tenéis dudas siempre se puede recurrir al criterio del interés del menor que viene recogido en la ley orgánica 1.96 antes era un concepto muy indeterminado pero ahora después de la reforma del 2015 viene bastante detallado que se entiende como el interés del menor y por supuesto hay que escuchar siempre a los menores porque ya os lo he dicho que el artículo 9 de la ley está la ley orgánica 1.96 recoge a partir de los 12 años pues la necesidad digamos de escucharlos entonces pensando siempre en superior interés puede ser un criterio guía digamos para hablar de la confidencialidad de los menores por debajo de los 16 años o mayores de 16 que no tengan madurez que he vuelto a decir desde el principio que la madurez se presume en los mayores de 16 pero es una presunción yuristántum es decir que admite probar que no tienen dicha madurez para asumir esa resolución y tener en cuenta también otra cosa que un menor puede delegar la decisión a sus padres aunque tenga 16 años porque la madurez le permite que él decida que sean sus padres los que decidan pero claro lo tiene que decir lo tenéis que recordar hay otra pregunta hay otra pregunta también Enrique dame un segundo Enrique dame un segundo que le quiero preguntar una cosa a colación de lo que está hablando Marta a ver si va a ser muy difícil es lo mismo pero con un matiz de la sala de coordinación no es raro que nos llamen por teléfono cuando hay un accidente de tráfico y nos pregunten por la persona en cuestión ya sea incluso si es menor pues más motivo para preguntarte pero en ocasiones nos encontramos con un conflicto que se identifican como que son los padres y nos preguntan que ha ocurrido a que hospital ha ido y yo al menos me encuentro con la tesitura que no sé hasta qué punto dar información o no dar ninguna esto ya entra dentro de la materia de protección de datos y es un poquito delicado yo daría poca información francamente porque creo que no corresponde a vosotros dar esa información yo creo que es más fácil que llamen a los propios puestos de seguridad y ellos sean los que puedan determinar la identificación porque normalmente a lo mejor vosotros no podéis identificar quién llama pero dentro de las obligaciones también de la policía está el ir a avisar buscar a los familiares ¿entiendes? entonces muy educadísimamente porque entiendo que la gente se ponga nerviosísima en esas situaciones y hay que tener un poco de psicología y mire usted yo no le puedo dar esta información en este momento pero pongase usted en contacto si sabéis que ha intervenido la Guardia Civil con la Guardia Civil Policía Local con la Policía Local de Mairena Muchas gracias sería lo mejor Hombre, muy bien Sí, sí, vale vale, perfecto y además Natalia está también diciendo que sí así que Tengo aquí otra pregunta más para Marta creo que ¿es imprescindible la presencia de un médico en la asistencia de menores no acompañados por tutores? Sobre todo porque tenemos Dime la pregunta Hazme la pregunta otra vez que no me he enterado ¿es imprescindible la presencia de un médico en la asistencia de menores no acompañados por tutores? Estamos hablando de dispositivos que tenemos en el que no hay un médico en la ambulancia No verás no creo que no es imprescindible ponme un ejemplo porque la presencia de un médico por ejemplo para un traslado no creo que es imprescindible dependerá Hay un recurso y mira es que tenemos un recurso además del médico hay dos recursos en los que no hay médico uno va a enfermero y otro solamente va el conductor de la ambulancia Es que yo creo que la decisión sobre que asistencia médica tiene que darse al caso dependerá del caso que se os plantee ¿me explico? Si se os está diciendo que un niño se está desangrando pues a lo mejor hace falta que vaya a un médico porque le tendrá que depender del riesgo vital que tenga Sí, pero no hay riesgo vital no hay riesgo vital y se decide enviar un recurso que no lleva médico para trasladarlo al hospital No hay problema Mira esto se ha planteado hace poco en un asunto que se planteó precisamente por el tema de que era una ambulancia no medicalizada para transmitir a un médico Yo solo voy a decir una cosa Vosotros pensar cuando se toma una decisión médica dentro de vuestra central de enviar una ambulancia una asistencia ¿de acuerdo? Pensar que lo estáis haciendo con un mayor de edad ¿vale? Pensar que lo estáis haciendo con un mayor de edad mandáis una ambulancia es una decisión médica la ambulancia llega coge al señor y se lo lleva al hospital ¿verdad? Eso es lo que suele ocurrir cuando no va medicalizada ¿no? Cuando vayáis a tomar una decisión de este tipo pensar siempre que un menor nunca 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 puede ser de peor condición que un mayor de edad Es decir que sea un mayor de edad llevas lo coges y te lo llevas con mayor razón a un menor de edad coges llegas y te lo llevas y luego todos los demás problemas burocráticos que se os puedan plantear los consentimientos de los padres de la representación de esto tal eso es secundario una vez el mayor llegue al hospital porque cuando los trasladáis es porque los vais a trasladar a un hospital allí se le va a hacer una evaluación ya por un médico y verá si es urgente si no es urgente si tiene gravedad si es inmediato actuar si no es inmediato actuar si no es inmediato actuar podrá esperar a que lleguen los padres para que presten los consentimientos si es muy urgente actuar como os he dicho le ampara el cumplimiento de un deber ¿verdad? como os he dicho y el estado de necesidad para tomar sus decisiones médicas pero todo lo que se puede hacer con un mayor de edad todo se puede hacer con un menor de edad ¿de acuerdo? si es muy urgente para salvarle la vida como os he dicho antes y si no es urgente podéis esperar no hay problema a que lleguen los padres al hospital y sean localizados padres, tutores o representantes legales cuando hablaba de conductores de ambulancia me refería a técnicos de emergencia que por inercia lingüística me ha salido disculpad si alguien se es que me he dado cuenta yo como soy en esto no, pero que lo digo yo lo digo yo lo digo yo que ya la verdad que no sé lo que he dicho pero vaya que sois técnicos en emergencia ¿vale? venga bueno para para Joaquín para Joaquín tenemos Joaquín Lucena tenemos estas preguntas ¿debe considerarse muerte violenta a todos fallecimientos en la vía pública? no no se tiene que considerar muerte violenta a todos fallecimientos en la vía pública de hecho si me permites compartir pantalla y poner una una diapo si si ¿la estáis viendo ahora? sí vale espera a ver si vale mira esto simplemente es para que sirva un poco de ejemplo esto está sacado de la guía de práctica sobre certificados médicos de defunción del colegio de médicos de Badajoz entonces aquí podéis ver cómo hay una serie de supuestos uno de ellos dice mujer de 71 años que se ha desvanecido en la calle los testigos dicen que la vieron caerse repentinamente al suelo a nuestra llegada constatamos que está fallecida no responde a maniobras de resucitación se averigua y obtiene su identidad exploración médica signos de muerte cierta sin señales de violencia externa antecedentes personales y clínicos insuficiencia cardíaca y arritmia con tratamiento anticoagulante tipo de muerte natural certificado médico de defunción sí investigación judicial no este es un supuesto de vía pública donde no hay signos de violencia y por tantos y hay antecedentes médicos y se puede considerar como una muerte repentina que es susceptible de certificar la defunción pero este es otro caso último joven de 26 años que ha sido encontrado fallecido en el interior de su vehículo aparcado a las afueras de la ciudad de sociedad de residencia signos de muerte sin señales de violencia pero no hay antecedentes clínicos conocidos no hay testigos hay sospecha es una muerte sospechosa y por tanto es susceptible de investigación no se emite certificado médico de defunción y se activa el protocolo judicial y yo creo que son dos casos que nos ilustran en esta situación de la no toda la muerte en vía pública es una muerte sospechosa de criminalidad depende de las circunstancias depende de la presencia de testigos depende de los antecedentes patológicos de esa persona todo eso es lo que nos lleva a tomar un camino o tomar otro una pregunta dice ¿qué responsabilidad podría tener un profesional que decide no judicializar una muerte si después resulta que si se debió haber judicializado a la vista de las circunstancias responsabilidad cero ninguna ninguna cuando se demuestre que el profesional ha actuado honestamente y ha actuado con criterios médicos para hacer la certificación pero os puedo poner un ejemplo nuestro de hace yo creo que hace dos o tres años un señor de setenta y tantos cerca de ochenta años falleció en su domicilio el médico de asistencia primaria certificó la defunción y a posteriori al cabo de los dos o tres días el hijo acude a la hay una crisis psicótica entra en un hospital trasladado por un equipo de emergencias vuestro y allí hace una manifestación que luego recoge la policía diciendo que él ha sofocado al padre con una almohada bueno se hace la investigación se demuestra bueno porque había unos signos de sospecha de esa muerte se exuma el cadáver se hizo la autopsia y se mostró que era una muerte violenta una muerte homicida no pasa absolutamente nada porque el médico actuó con un criterio científico pensando que la muerte que él y con los antecedentes de la persona era suficiente para poderla certificar por tanto no hay ninguna responsabilidad correcto otra pregunta ¿es necesario hacer EKG para juntar a la confirmación del fallecimiento? bueno el electrocalibrama es digamos la exploración complementaria básica que se realiza ante toda sospecha de parada cardiorespiratoria para confirmar que hay un electrocalibrama plano y por tanto porque estamos ante signos inequívocos de muerte esto es algo que nos encontramos habitualmente en todas las asistencias vuestras que luego son consideradas como como muertos judiciales hay casos en los que no hace falta realizar un electrocalibrama cuando cuando la evolución de los fenómenos cadavéricos es de tal magnitud incluso estamos ya en un cadáver en una fase cromática incluso una fase en fisematos de putrefacción con unos signos evidentes de muerte donde el electrocalibrama aquí no sirve para nada porque hay unos datos externos que nos confirman la muerte sin ningún tipo de duda yo lo que sí aprovecho este momento para hacer un poco de hincapié y esto está sacado también de los protocolos que luego hay otra pregunta que se refiere a ello que se han elaborado en otras las guías de actuación que se han elaborado en otras comunidades autónomas y es que a veces nos encontramos con asistencias extra hospitalarias asistencias de emergencia donde no hay absolutamente ninguna información sobre cuál ha sido el motivo de activación del protocolo judicial en este caso entonces yo sí que considero y voy a voy de nuevo a compartir pantalla en otras en otras en otros lugares sí que se considera necesario realizar estos parte de defunción al juzgado de guardia donde hay una serie de documentos y de información que a nosotros nos sirven para poder luego tener en el acto del levantamiento del cadáver una información suficiente de cuáles han sido los motivos que han llevado a la judicialización del caso entonces sí que creo que es importante que se nos deje una información suficiente que a veces prácticamente no la tenemos o a veces simplemente se nos deja la tira del electrocardiograma con una anotación diciendo exitus horatal entonces esto sí que sería importante disponer de la máxima información posible del equipo que ha asistido al paciente y activar el protocolo judicial me preguntan si hay algún documento de referencia protocolo de otras comunidades autónomas que pudieran servirnos para respecto de la certificación de muerte natural sí como he mencionado en Andalucía no hay y esto es una de las digamos reflexiones o de las recomendaciones que yo sacaría de esta reunión de la necesidad de elaborar un documento un guía sobre la certificación de la muerte natural y sobre los conceptos de muerte natural violenta sospechosa en Andalucía como se ha hecho en otras comunidades autónomas ¿dónde han hecho esto? pues han hecho esto en el País Vasco en La Rioja en Madrid en Castilla-La Mancha en en el colegio de médicos de Badajoz tiene una guía muy buena y muy práctica de la que yo he sacado algunos ejemplos que he puesto anteriormente sobre este sobre la diferencia entre muerte natural violenta cuánto se puede certificar cuándo no se puede certificar porque como antes indicaba en mi presentación este es un problema que afecta a toda a todo este español porque estamos viendo como el número de muertes naturales que entran en la vía judicial es cada vez mayor y entonces se está intentando algunos protocolos son de hace bastantes años el de Madrid concretamente desde el año 2011 ha habido actuaciones puntuales en Andalucía concretamente en Huelva y en Córdoba para hacer este tipo de guías pero exclusivamente en estas dos provincias con resultados desigual entonces sí que hay protocolos como mencionaba en otras comunidades autónomas que yo por la información que tengo pues han servido para disminuir el número de muertes naturales que se judicializan y insisto mi recomendación sería que a partir de 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 estas experiencias se realizara un documento de guía un documento protocolo de actuación en el que se dejen claras cuáles son las situaciones en las que se puede y no se puede y no sólo ya desde el punto de vista de la asistencia en urgencias y emergencias es que estamos viendo como el conocimiento de la expedición de los certificados de defunción posiblemente es porque en la en la facultad de medicina no se insiste sobre sobre este tema el certificado de defunción es uno de los documentos médico-legales de mayor trascendencia si no el de mayor trascendencia y los médicos desgraciadamente no tienen conocimientos claros de cómo cumplimentar un certificado de defunción de hecho cada semana nos están llamando desde el juzgado de registro civil con certificados de defunción que están mal cumplimentados porque están certificando muertes violentas y esto luego pasa el filtro del registro civil y pasa por el informe del médico forense de guardia y estos casos son luego trasladados al servicio de patología forense con el gran inconveniente que supone imaginaros que ese cadáver con el certificado de defunción puede estar como hemos tenido en algún caso trasladado a otra provincia de Andalucía y lo hemos tenido que traer hasta Sevilla para hacer la autopsia este es el desconocimiento de la certificación de defunción es un problema que no solo afecta a la asistencia de la emergencia extra hospitalaria sino que afecta en general a toda la asistencia médica incluso a la hospitalaria y por tanto es conveniente que los médicos tengan información clara de qué es lo que se puede certificar qué es lo que no se puede certificar para evitar este tipo de problemas porque al final el perjudicado último es la familia y eso es lo que tenemos que pensar que son los familiares los que se ven inmersos en una situación que desconocen que les viene sobrevenida y que no saben cómo enfrentarse a ella y luego en muchos casos se les crea la idea de que algo han hecho mal o de que se les pone en la luz de la investigación de que hay una muerte rara en la que ellos se pueden ver implicados como responsables indirectos de este fallecimiento por eso insisto en la importancia de realizar un documento de estas características entre todos los actores implicados fundamentalmente del mundo judicial y de la asistencia sanitaria pública en Andalucía para dar un poco de luz y evitar que esto siga creciendo porque si esto no le no le ponemos una solución el número de muertes naturales que se van a judicializar cada vez va a ser mayor y el problema puede llegar en un momento a ser irresoluble muy bien bueno han surgido algunas preguntas más pero para el doctor Lucena pero si os parece seguimos el orden de cómo se han venido realizando mira hay una pregunta que tengo desde hace tiempo espera que se me ha acoplado aquí de una compañera que no puede escribirla y no sé si es para Marta o para Natalia la situación que nos pregunta María Angustia Rivas es de los pacientes que son menores de edad que normalmente son entre 14 15 años y que están ebrios y que en muchas ocasiones si pudiéramos contactar con los padres y vienen a por ellos se lo llevan a casa evitamos el traslado y la pregunta esa es la situación bien y la pregunta es nosotros podríamos entrar a DIRAYA que es el programa informático del SAS donde están donde hay información personal de los padres y coger el teléfono desde ahí para llamarlos o no eso es lo que nos preguntan la resolución del caso pasaría por contactar con los padres la única forma sería entrar a DIRAYA es una materia de protección de datos no es una materia de menores esos médicos que me estás preguntando tienen acceso a la historia clínica pero en teoría no podemos entrar si no son nuestros pacientes pero si no son tus pacientes porque están con esa persona no entiendo la pregunta sino el paciente es el hijo sí y hemos visto que la situación no es necesaria la historia clínica la historia clínica del hijo normalmente sale en los datos de los padres datos de contacto domicilio y teléfono de contacto el hijo claro en la historia clínica del hijo sale si están dentro de la historia clínica no creo que tengan ningún problema si está dentro de la historia clínica del hijo que se está utilizando por el facultativo no tienes problema vale porque tú tienes acceso a esa historia como médico que estás tratando a esa persona de la misma manera que si tuvieras que pedir un consentimiento tendrías que llamarles tienes la obligación de hacerlo cuando tuviera riesgo vital vale perfecto el tema es cuidado vuelvo a repetir 16 años cuando tienen 16 años hay que tratarlos como adultos como adultos si ellos no quieren que se llamen a sus padres no se llaman enrique continúa con las preguntas las preguntas para Natalia si bueno hay alguna cuestión alguna la he ido contestando si voy poquito a poco contestando a ver cuál es pues como quieras si quieres te las voy diciendo las que yo he registrado por un lado hay un problema con con los partes de lesiones que incorporan lesiones que tras la reforma del código penal carecen de reglavancia penal esos partes de lesiones deben elaborarse y no enviarse o no deben elaborarse simplemente hay alguna cuestión que a veces llegan a los juzgados no las devuelven porque dicen que no son relevantes penalmente y que ocasionan problemas es decir que oculto las lesiones que no son relevantes penalmente es que vosotros tenéis que mandar siempre el parte vale siempre que hay las lesiones como he dicho siempre que hay algún daño a la integridad física o mental entonces que es lo que ocurre lo lógico es que cuando llega el juzgado el juez minuta esas partes muchas veces como se pregunta y es que dice que hay a veces que es que son a lo mejor algún tipo de infracción que es necesaria denuncia de parte pues lo lógico es que se deje mientras archivada en tanto pasa el plazo de la denuncia es decir se recibe el parte y el juez lo que hace que eso lo deja archivado sin perjuicio de la posible que la persona denuncia pues se vuelve a reabrir pero lo lógico no es que devuelva sino que eso se quede archivado en tanto se vea luego si denuncia o no pero las partes hay que emitirlos porque vosotros como médicos como se os va a poner en vuestro lado el saber cuando es algo es relevante jurídicamente o no es que lo están pasando la pelota vosotros ¿no? efectivamente pero el caso es que hemos tenido algún tipo de instrucción de ese tipo entonces lo lógico es que lo mandéis todo no me manden los partes de lesiones que sean irrelevantes penalmente digo claro pero está pasando vosotros eso ¿no? el decidir cuando es ¿no? entonces lo lógico es que mandéis todos y ya el juez decida lo que se queda archivado lo que va para adelante lo que cada uno se haga lo que se llama la minuta ¿no? lo lógico hay que describir todas las lesiones normalmente ponemos igual al diagnóstico de la historia clínica si eso le está contentando y le he dicho que normalmente cuando se hace una asistencia y se redacta el parte tienes que hacer todas las lesiones porque sobre todo en materia de tráfico algunas veces hay un vicio de que ya que me han atropellado voy a pedir también el hombro que lo tenía y el otro que no entonces es muy importante que no solo se describa por ejemplo he puesto el ejemplo del hombro a lo mejor un abuelito que le han dado en las rodillas en las piernas pero tiene problema en el hombro y me hacéis constar que tiene problema de movilidad que refiere de una operación de que entonces eso nos sirve luego a nosotros para determinar y luego al médico forense para ver de verdad cuáles son teniendo en cuenta también el impacto y la manera de producirse accidente la biomecánica ver cuáles son las verdades y reales consecuencias pero si es importante que lo describa todo claro correcto es mi obligación comunicar a las fuerzas de seguridad de una posible comisión de un delito vulnerando la confidencialidad de la asistencia sanitaria al comunicarlo de forma verbal a los agentes termina mi responsabilidad eso le he dicho también que tenemos por un lado la confidencialidad y por otro el deber de colaborar cuando es la policía siempre hay que entender que todo esto porque está enmarcado dentro de un proceso judicial y entonces hay primas debes de colaborar y lo que le he contestado también que muchas veces pensamos que yo veo partes en los que me hace costar bien ebrio y no siempre eso va a suponer entre comillas un perjuicio hay tipos de delitos a lo mejor por ejemplo un atentado a policía que si el médico me dice que venía ebrio pues a lo mejor si estaba en tal condición eso le va a servir para atenuarle luego la pena en juicio ver que no estaba en plenitud de facultades es decir que que hay primas debes de colaborar que piense que eso es para la policía que lo va a utilizar judicialmente con lo cual y cuando dice que decirlo verbalmente hombre lo lógico lo idóneo es que lo haga cuantas por escrito para si luego son juicios tiene que ser utilizado aunque vaya el policía y diga el médico me dijo que estaba ebrio no es lo mismo que verlo y hacerlo costar lógicamente correcto Manolo tú has visto alguna pregunta más para Natalia o seguimos ya el régimen ahora vamos tal como va por el log esto es ante el procedimiento de agresiones quisiera preguntar sobre la necesidad de portar cámaras personales para grabar las intervenciones y así poder aportar pruebas sobre dicha agresión cada vez más profesionales de emergencia llevan sus cámaras legislación al respecto nos preguntan madre mía la protección de datos ahí donde nos la dejamos estaba pensando en contestarle pero esto hay que estudiarlo jurídicamente es decir estamos grabando pacientes con esa cámara cámaras personales es bueno es un charco complicado autorización del paciente además porque tú no puedes grabar así sin más y menos en esa situación sí yo no lo veo muy legal francamente yo entiendo que la policía nacional en determinados supuestos muy supuestos que pueden llevar cámaras pues bueno cuando hacen una intervención cuando pero como norma general no es algo que yo vea incluso las cámaras que están en la calle requieren una autorización de gobernación con lo cual no sé es un servicio público llevar una cámara dentro de una ambulancia en el que se le puede quitar la ropa a la persona está en una situación hombre que atenta a veces bueno pues contra su imagen eso lo veo complicado no veo muy complicado que eso sea legal esa grabación pero bueno yo no soy especialista en protección de datos es simplemente la opinión así hago de pronto aquí aparece una sugerencia para actividad de los fuerzas y cuerpos de seguridad existe la aplicación alert cops que puede realizarse desde el teléfono personal que esto no si es una aplicación que bueno de hecho el plan de prevención del SAS lo contempla para los servicios de urgencia y tal bueno es una alternativa a nuestro botón digamos SOS que activa directamente con la sala de coordinación esta aplicación lo que te pone en contacto directamente con el 112 vale es una opción a valorar como creo que es necesario revisar un poco los protocolos de activación desde la sala y desde el equipo a los distintos fuerzas de seguridad y 112 bueno es una opción a valorar más y a estudiar correcto una pregunta querría aclarar ante un siniestro vial donde prive la atención sanitaria es obligación es que no entiendo eso de donde no entiendo la pregunta bueno la leo ¿no? ante un siniestro vial donde prive la atención sanitaria es obligación legal del resto de actuantes ah que se refiere a que no haya atención sanitaria ¿no? no a lo mejor se está refiriendo a hasta qué punto lo prioritario es la atención sanitaria en vez de vamos a ver lo primero siempre es la persona ¿verdad? entonces está claro que tanto bomberos como policías tienen que tener un mínimo entiendo de mínimo de atención inicial trauma el soporte vital básico tendrían que saberlo todos los bomberos y los agentes porque muchas veces llegan ellos antes y hay supuesto como por ejemplo una persona que te esté desangrando lo más importante eso es cortar esa hemorragia o cuando la vía aérea está obstruida es fundamental hay cosas que pueden salvar vida y yo creo que vamos yo por lo menos abogo porque ellos tienen que tener un mínimo y lo primero siempre va a ser la persona por supuesto es decir cuando se llega al siniestro vamos a actuar con seguridad por supuesto eso está claro ver que podemos actuar con seguridad y lo primero es atender a esas personas y yo creo que tanto bomberos como agentes mientras llega al sanitario tenían que tener un mínimo porque puede depender la vida muchas veces por último bueno aquí nos plantea una cuestión de fijación que creo que no viene al caso esto puede ser objeto de fijación no medidas de sujeción sin consentimiento del paciente si hay que desplazar un paciente psiquiátrico con riesgo de heteroagresividad importante un centro médico y no puede ser cedado por el riesgo que interactúe el médico el fármaco sedante con posibles sustancias tóxicas deberían ayudar los miembros de la fuerza y cuerpo de seguridad a someter a estas medidas de sujeción dentro de la ambulancia eso es un traslado no voluntario ¿no? sí ¿eso requiere autorización judicial? si no es voluntario requeriría una autorización judicial a veces puede ocurrir que se hace con carácter digamos con la autorización facultativa a la espera de la autorización judicial es una situación en la que nos podemos encontrar mira nosotros como médicos asistenciales cuando detectamos una situación de riesgo ya sea para la persona por autolesión o a terceros por una agresión o se moviliza y además el paciente tiene antecedentes psiquiátricos y demás y lo que vemos es un diagnóstico de presunción lógicamente en estado psicótico con riesgo hacemos traslado involuntario sin solicitarla judicialmente sin solicitarlo judicialmente y luego lo regularizáis sí después se solicita en el centro hospitalario sí pero nosotros yo al menos de todos los que he hecho no no lo he solicitado al menos yo directamente no sé si tenemos que hacer algo más o no y luego cuando no es voluntario el ingreso es obligatorio la resolución judicial no se puede privar de libertad si no es con resolución judicial o sea podemos hacer el traslado ¿no? podemos hacer el traslado sin el tema judicial pero el ingreso no la permanencia en el ingreso entiendo que no que hace falta una autorización se pide al juzgado de guardia es urgente tiene un nombre además es que yo no llevo esa materia de discapacidad pero tiene tiene un nombre un P no sé qué es el documento el documento y no lo decía porque bueno que en esa misma autorización si es una cosa si es tema pues siempre se puede solicitar con los medios necesarios para evitar riesgos propios y ajenos ¿no? lo que pasa que claro si el traslado se produce antes pues es un hay un vacío de movilización ¿no? pero vamos no conozco el tema pero si está regulado expresamente que se pueda hacer ese traslado y pedir la autorización a posteriori que por ejemplo en menores cuando se trata de trastornos de conducta se puede hacer de esa manera entiendo que tiene que abarcar los medios necesarios para poder realizarlo ahora que los policías vayan lo veo un poco complicado los policías suelen ir al lugar del accidente perdón al lugar del incidente y luego cuando hemos helado una vez que se hagas al paciente ya no lo necesitas ya el paciente va dormido en la ambulancia hombre dentro de sus obligaciones no es acompañar a los pacientes es lo que quiero decir ¿no? que la policía no tiene por ser acompañado es decir a veces lo hacen lo sé en temas de menores pero es absolutamente voluntario una cuestión de humanidad personal pero en otras ocasiones a lo mejor no pueden o no quieren y es muy irrespetable no tiene obligación perfecto gracias para el doctor Lucena ¿cuál es en el caso que ha referido antes de muerte en vía pública no judicial ¿cuál es el procedimiento exacto de actuación? ¿qué hace nuestro equipo? ¿a quién comunican? ¿y cómo? y también ¿cómo sería la operativa para solicitar una autopsia clínica desde nuestra sala de coordinación? bueno el problema el problema que plantean las muertes en vía pública es que el cadáver no podemos tenerlo allí mucho tiempo sin que se se haga una actuación que la actuación es lógicamente trasladarlo hasta un hasta un tanatorio pero para eso tenemos que disponer de un certificado de función es decir la funeraria no puede tocar un cadáver sin un certificado de función entonces lo ideal sería que hubiera un protocolo rápido con un documento que en este caso sería el certificado de función emitido por el equipo de emergencia que permita que la funeraria correspondiente recoja ese cadáver cuanto antes ¿qué ocurre en la práctica? pues que este tipo de actuaciones no están reguladas y para evitar que un cadáver esté en la vía pública durante mucho tiempo porque esto es un problema es un problema digamos sanitario que se puede convertir incluso en un problema de orden público ¿qué ocurre? pues que vamos nosotros me refiero al médico forense porque se activa el protocolo judicial y luego lo trasladamos al servicio de patología forense se puede obviar digamos la autopsia cuando una vez estando el cadáver en el servicio de patología forense se presenta el certificado de defunción ante el juzgado y el juez admita que ese certificado es válido y por tanto se evita el trámite de la autopsia de la autopsia judicial ¿no? entonces son lagunas que como no están bien engranadas este tipo de procedimientos pues en ese momento ¿qué ocurre? pues ¿a quién llamamos? ¿cómo llamamos? pero mientras tanto el cadáver está en la vía pública y eso evidentemente es una situación que no se puede mantener y eso es lo que hace que en la mayor parte de las muertes en vía pública a pesar de ser muertes naturales claras interviene el juzgado para traslado inmediato de ese paciente o de ese cadáver ya la solicitud de la autopsia clínica bueno pues esta es otra otra cosa que la ley de autopsia clínica del año 80 y el real decreto del año 82 establecen claramente porque diferencian la autopsia clínica hospitalaria y la autopsia clínica extra hospitalaria pero ¿qué ocurre? que en la práctica nunca se ha puesto en marcha nunca se han pedido autopsias extra hospitalarias por parte de los médicos de cabecera porque esto genera también un problema importante que no al que no se le ha dado solución y esto va unido a la disminución de una manera alarmante de la autopsia clínica prácticamente la autopsia clínica en España ha bajado a niveles prácticamente testimoniales no sé ¿qué se podría hacer? bueno pues se puede hacer lo que se está haciendo en los casos donde hay una donación de por ejemplo de cerebros para un banco de cerebros entonces ahí sí que se traslada a la persona desde su domicilio para hacer una autopsia que es una autopsia dirigida porque en este caso lo que se hace es la extracción del encéfalo para depositarlo en un banco de cerebro y estudiarlo posteriormente y dejarlo como material de investigación pero la autopsia clínica en sí tal como viene regulada desde el punto de vista de la autopsia extra hospitalaria pues no 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 tiene no tiene una solución fácil porque no se han establecido los mecanismos para poder realizar el traslado del cadáver desde el domicilio donde se encuentra o desde el centro de salud si es que ingresa cadáver hasta el hospital de referencia entonces esto es otro problema grave que al final ¿qué ocurre? pues que el procedimiento más rápido es el de juzgado de guardia ¿por qué? porque el juego de guardia está abierto 24 horas al día nosotros funcionamos 365 días al año y entonces es cuestión de simplemente manifestar que este es un cadáver que no se tiene clara cuál es la causa de la muerte y automáticamente eso es una autopsia judicial y por eso terminan siendo muertes judiciales porque es el procedimiento más rápido y más cómodo no es el procedimiento ideal pero es el que está disponible 24 horas al día 365 días al año bueno pues creo que debemos dar puntos final son las unas nos hemos pasado pues bastante recordar lo que decíamos en la encuesta ahora cuando cierren la sesión le va a salir una encuesta que es el sistema que tiene la agencia para evaluar la calidad muchísimas gracias a nuestros ponentes ha sido un placer y un privilegio y yo personalmente espero verme como en esta en muchas otras muchas gracias a todos que no 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 Gracias.